Hola, ¿cómo están? Buenos días. En el nombre de Dios, de la Patria, de la Comuna de Panquehues, damos por iniciada la sesión de consejo, ordinaria, perdón, correspondiente al mes de agosto. La primera, la 101, Marcelo, ¿cierto? 102. Ok. Buenos días. Asiento, queridos concejales, concejales. Ah, perdón, siendo las 9 con 33. Ya. Bueno, saludar a la gente que nos acompaña a través de nuestros medios digitales, también a través de nuestra radio Panquehues. Saludos grandes, cariñosos y afectuosos para todos y cada uno de ustedes. Partamos con el acta 101, con la aprobación o con el rechazo. ¿Alguna observación por parte de nuestros concejales y concejalas? ¿No? Ok. Vamos para aprobar entonces. Consejales. Gracias. Vamos. Vamos. Ok, Marcelo. Vamos con la correspondencia. Se entrega invitación de la Escuela Fray Camilo Enríquez para inauguración, espacio educativo, juegos y recreación que se va a realizar el día viernes 11 de agosto a las 11 horas en el recinto escolar. Señorita Rosario Díez. Señorita Gabriela Vegas. Señor Ítalo Bruna. Evítalo, evítalo Alejandro. Señor Marcelo Holguín. Señorita Vanessa Osondón. Señor Don Manuel Zamora. Se mandó la invitación vía WhatsApp. Es la siguiente. Hay algunos concejales que ya habían venido en la semana. Se la entregué. Dice así, Gloria Valdés Valdés, directora de la Escuela Jorge Barros Bucheff y la comunidad educativa tienen el grado de invitarle a la inauguración de las áreas verdes y sala sensorial de nuestra escuela. Esta actividad se realizará este miércoles 9 de agosto a las 12.30 en la dependencia de nuestra escuela. De antemano agradecemos su asistencia a este significativo acto. Perdón. Para mañana. Noche del viernes. 12.30. Mañana. Don Marcelo. ¿Dos y media finalmente? ¿Dos y media no era a las 11? 12.30. Sí. Don Manuel Zamora. Donita Logruna. A las concejales ya se la había entregado. A las chequillas. Y finalmente se envió por vía correo electrónico el balance de ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2023 del área municipal. Eso es, alcalde. Ok. ¿Han llegado el sector jurídico? Vaya, a ver. Es lo que sigue en tabla. La empresa. Va a adorlar si está don Fernando. Gracias. 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 Gracias, señor. Agradecerle al consejo. Básicamente lo invitamos a usted para que nos pueda contar más o menos de qué se trata el tema. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos a este honorable consejo. Efectivamente, alcalde, se ingresó una solicitud hace ya bastante tiempo, que tiene que ver con la solicitud por parte del APR que representa la señora Clotilde con el fin de que este ilustre municipalidad le otorguen como dato una fracción de tierra, una porción de este inmueble que se encuentra emplazado acá hacia el oriente y que se hace necesario para los efectos del funcionamiento del APR sobre todo con ocasión de la actual normativa, la ley 20.998 que establece una regulación totalmente nueva para los servicios sanitarios especialmente para los servicios rurales y que en tal medida requiere una legitimación, por decirlo de alguna forma del uso de los recintos donde están emplazadas las instalaciones todo con ocasión de la salubridad pública nos imaginamos entonces en ese sentido la cooperativa de agua potable rural Panquehue representada como dije en este caso por doña María Cecilia Pérez Cordero requiere del otorgamiento de una fracción de tierra para que inscrita en el conservador de bienes raíces de San Felipe ellos puedan funcionar con absoluta legitimidad al alero de la ley 20.998 en qué consiste eso señor alcalde en que este asesor, este abogado se ha reunido con el conservador de bienes raíces de San Felipe para los efectos de analizar la viabilidad de esa inscripción del comodato o sea, qué quiere decir con eso que esta ilustre municipalidad a través de este honorable consejo otorgaría un comodato entiendo que por el mismo plazo que otorgó la anterior administración pero respecto de una instalación que está en el colegio me refiero a 50 años para que esta cooperativa pueda disponer de ese terreno y a través de un levantamiento que se tendría que hacer para el efecto que casi siempre se ve a través de la dirección de obras municipales para que a través de ese levantamiento topográfico se haga un plano, se establezcan límites y ahí ellos puedan ingresar para los efectos de hacer mantención, instalaciones y todo lo que tiene que ver con el buen funcionamiento del agua potable rural pero por sobre todo, como lo decía al comienzo esta ley, esta actual normativa de los servicios sanitarios rurales les exige una legitimidad del terreno ¿qué quiere decir eso? y acá quizás, perdóneme que me extienda este último segundo en ese sentido lo que quiere decir es que esta norma quiere evitar esa incertidumbre respecto de cómo están ocupando las aguas potables rurales determinados terrenos sobre todo cuando son municipales ¿qué quiere decir con eso? que no vaya a ser cierto que llegue una posterior administración o que de un momento a otro, por diferentes motivos una actual administración puede decir ¿sabe qué? hasta acá nomás llegamos no les presto más a esta cuestión ustedes vean cómo lo hacen ¿el agua es mía? claro, evidentemente evidentemente, ¿cierto? lo que el legislador no quiere claro, lo que el legislador no quiere es que más allá de las inversiones que muchas veces llevan a cabo tanto con agua o sea, perdón tanto con dineros propios como con subsidios, ¿cierto? al alero, ¿cierto? al principio de subsidiaria lo que no se quiere por ningún motivo es que vaya a estar en riesgo la salud pública y por eso que que se regula de esta manera cada día, ¿cierto? de mejor forma ¿para qué? para que los habitantes no tengan ningún problema de, como ya he dicho recalcitrantemente quizás de salubridad pública yo no sé, alcalde si los últimos minutos que me podrían quedar para exponer esto podríamos cedérselos a la señora Clotilde para que le explique quizás de manera un poco más didáctica y de la experiencia que haya tenido durante todos estos años la necesidad de que se le otorgue ese comodato para los fines que persiguen ellos como grupo intermedio como cooperativa no sé si por su intermedio señor alcalde se podrá sí, por supuesto sí, no hay ningún problema si ella es la gerenta es la que lleva tiempo trabajando con el tema de la cooperativa y sería bueno también poder escuchar su punto de vista entiendo que esta cooperativa es una de las más antiguas de Panquehue desde el año 66 y la más grande de Panquehue también es la que abastece a más arranque contando lo que es Panquehue con Viñarrasuri así que señora Nana por favor bueno buenos días primero dar la excusa Cecilia tuvo un problema de trabajo urgente y tuvo que salir ustedes saben que ella en la mañana trabaja con su papá entonces eso y lo otro es bueno tal como dice don Fernando nosotros hemos luchado por muchos años con el tema del agua acá en este sector nosotros la verdad que estábamos un poco tranquilos hasta que llegó la administración anterior que nos quiso echar nos quiso sacar de acá con pozo y con todo siendo que esas instalaciones las puso el Estado nosotros somos socios con el Estado nosotros nuestro balance figura una una sigla donde dice aportes de terceros que es el Estado por eso que el Estado nosotros nos financia las grandes obras el Estado pone cuando hay estanque que pone todas las obras grandes que signifiquen cientos de millones los pone el Estado entonces ahora con la aparición de la ley 2998 que nos rige desde noviembre 2020 nos está imponiendo muchas cosas nuevas para nosotros como dirigentes ha sido muy difícil porque fue una ley si bien nosotros tuvimos alguna participación en la ley pero no así en el reglamento y el reglamento fue el que nos complicó porque el reglamento nos quiere tratar como empresa sanitaria nosotros no somos una empresa sanitaria nosotros somos un servicio sanitario rural nosotros nos llamamos APR y tampoco queremos cambiar nuestro nombre agua potable rural pero también la ley nos cambió y nos puso servicio sanitario rural dentro de la exigencia que nos tiene esta ley es tener los derechos de agua nosotros nunca hemos podido tener los derechos de agua porque el pozo siempre estaba en el terreno municipal siempre la noria que está detrás del edificio al lado de la sala cultural ahí hay una noria que fue nuestra primera fuente de agua y después tenemos el pozo que está a orilla de la reja y bueno nosotros necesitamos realmente estos derechos y para eso nos exige primero la tenencia del terreno o sea una tenencia legal porque antes yo lo hablé con muchos con Felipe Cruz con René y todos me decían pero para qué te preocupas cuando te lo vamos a pedir nosotros y ustedes porque además el municipio es socio también de la cooperativa y por ahí en los estatutos dice que los que son socios deben dar las facilidades del caso para poner instalaciones de la cooperativa o para pasar redes pero bueno los estatutos bien pocas bien pocas instituciones parece que los practican porque esos problemas nosotros tuvimos anterior y ahora que la ley nos exige tenemos que hacerlo y lo otro era la prueba de bombeo que nosotros nunca acá tuvimos un documento de la prueba de bombeo nosotros como unión comunal conseguimos las pruebas de bombeo para todos los APR de la comuna en una reunión que tuvimos acá en la sala cultural con don Pedro Plaza él nos dijo sí le vamos a mandar las máquinas y efectivamente terminamos las pruebas de bombeo se le hizo a casi todos saltó al colegio Palomar que van a volver ellos en diciembre entonces ahí le van a hacer al colegio Palomar para que también puedan inscribir los derechos no sé el municipio educación no sé pero alguna entidad tendrá que inscribirlo porque si nosotros miramos hacia el futuro no es bueno el futuro hídrico de nosotros ni del mundo se imaginan que mañana ya no tengamos agua y nos digan solamente los que tienen derecho van a poder sacar agua ¿qué hacemos con toda esta comunidad? nosotros a lo mejor ya no vamos a estar pero es un futuro que viene entonces por eso queremos dejar los derechos inscritos que esté funcionando con todo lo que la ley nos obliga ahora si no lo hacemos nosotros hoy más adelante igual lo va a hacer pero ¿cuándo? porque las leyes estamos del 20 de noviembre y estamos como iniciando recién por eso por eso es nuestra inquietud ahora no se hizo también prueba de bombeo como información para ustedes en la pirca el progreso y los héroes porque ellos tienen un tema ahí con el terreno que es mío que es tuyo eso lo vamos a ver cuando ya se le haga el nuevo proyecto a Arturo Prat ahí ya vamos y lo otro es la Villa Locampo Villa Locampo lo quiso hacerlo dijo que no que ellos estaban bien que no necesitaban bueno no era obligatorio ellos tienen derechos de agua constituida entonces parece que por eso también pero es bueno saber cuánto rinde un pozo así que no sé si tienen alguna pregunta que hacer señor alcalde solo para 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 señalar una cosa que se me quedó recién que bueno como yo creo que ya todos ustedes saben desde hace mucho tiempo la ley municipal cierto la ley orgánica municipal entre las obligaciones que establece al cuerpo edilicio por decirlo de alguna forma está precisamente la de propender al desarrollo comunitario y lo segundo es que el comodato que se celebraría sería bajo la lógica o sea no la lógica sino que bajo un como un modelo estándar que tiene la subdirección de servicios sanitarios rurales que no tiene nada engañoso para la municipalidad yo ya lo he revisado tuve ocasión de revisarlo lo envió la señora Clotilde y no tiene absolutamente nada que nos pueda perjudicar por lo demás es una cosa que va a ir como bien señalaba hace un rato en el beneficio de la comunidad toda y urge que sea así porque solo de esa forma ellos pueden postular a proyectos pueden postular a beneficios pueden postular a inversiones que van a ir en beneficio directo de la comunidad toda panquehuina por lo tanto su señoría o sea perdón señor alcalde creo yo que es recomendable que sea que sea otorgado este comodato en los términos que he señalado especialmente en cuanto al plazo que otra es la exigencia cierto y si la anterior administración había otorgado ya un comodato por 50 años de otras dependencias creo yo que no habría ningún inconveniente en que este honorable consejo lo otorgase en esos términos yo creo que no entiendo porque nunca se vio antes y tampoco quiero ser tan tan majadero con el tema que los gobiernos comunales anteriores digo los gobiernos porque ya han pasado varios alcaldes cierto no tuvieron la voluntad de hacerlo decir que cuando nosotros asumimos hace un poco más de dos años nos encontramos con una deuda tremenda de agua por parte del municipio con la cooperativa porque se negaban a pagar el agua porque decían que estaba en un sitio municipal se debían cerca de 35 millones de pesos de agua potable del municipio de los colegios del jardín infantil del CESFAM ya nosotros hemos intentado ponernos al día de a poco yo quiero ser transparente por eso estoy diciendo las cosas como eran cuando llegamos nosotros hoy día hemos ido avanzando en eso hemos intentado ponernos al día ya y creo que hoy día lo más justo después de de que esto fue creado en el año 66 como APR para la gente panqueo yo creo que hoy día lo más justo es que la cooperativa de panqueo el centro sean dueños de ese espacio con un comodato a 50 años porque también la ley hoy lo pide y también quiero ser muy claro en decirlo que si hay alguna APR de panqueo que lo necesite alguna cooperativa que esté en un terreno que es municipal y necesiten que sea traspasado también a su APR yo como alcalde no tengo ningún problema en hacerlo porque confío y creo en las autonomías de de nuestras organizaciones sociales llámense juntas de vecinos llámense APR creo y confío que el trabajo de ellos lo hacen bien estamos trabajando estamos viendo cómo podemos hacerlo con Yaiquén también que sé que ellos hoy día están con un conflicto porque están en un sitio que es de un vecino hay dos alternativas una que es de una empresa que va a donar un sitio en comodato y hay otra alternativa que es la compra de un terreno que está ahí cerquita también para una APR pero bueno aquí lo cierto y lo más importante como lo dije recién como alcalde yo creo que las APR debieran ser dueñas de sus espacios así que también yo voy a dejar abierta la invitación para el resto de las APR si están con ese problema si están en un sitio que es municipal y quieran que sea cedido cierto a la APR para que puedan avanzar con el tema de la ley yo no tengo ningún problema yo espero que los concejales bueno luego tenemos que votar el tema del traspaso espero también que puedan apoyar esta moción porque creo que aquí los quienes son los beneficiados son los vecinos no es el municipio no es la APR yo creo que aquí lo más importante es que la gente tenga la tranquilidad que van a tener agua para el consumo humano que es lo más importante en estos tiempos tan duros que estamos viviendo consejal Olguín eso señoría dijo Fernando Castañeda a ver alcalde creo que es súper importante lo que está planteando la señora Nana como la conocemos ella nos está hablando de uno de los temas que viene sino que ya están presentes hace harto rato no solo en Chile sino que sobre todo en esta parte del país y que tiene que ver con la disponibilidad de recursos hídricos esto que se está haciendo es simplemente asegurar para el futuro que nadie pueda cuestionar de dónde está saliendo el agua porque esto y es importante decirlo a algunos les molesta pero porque aquí tuvimos una autoridad que negaba el agua decía que era de él y que tenía que salir ese pozo de acá y que tenía que pedirle permiso a él y la verdad que el agua es de todos y uno de los argumentos que yo usaba como concejal cuando estaba el exalcalde Praena sentado acá es que el dueño los dueños del agua no era la cooperativa no era la señora Nana eran todos los usuarios porque todos los usuarios socios de la cooperativa del agua y también de los demás APR son los dueños del agua entonces negarle el agua a la gente no tiene nombre entonces yo celebro lo que usted está señalando señora Nana creo que es a pensar en el futuro usted acaba de decir tal vez no estemos aquí pero las futuras generaciones que vienen son las que importan tenemos como autoridad pensar en el futuro y eso es lo que está haciendo usted y lo que está haciendo también el alcalde al hacer estos trabajos que se están realizando con proyectos de mejoramiento y regularización de los APR y yo quiero responderle algo que usted planteó recién señora Nana es que ¿por qué el reglamento ya los trata como servicios sanitarios? porque aquí hay dos mundos hay un mundo privado que quiere tener también el agua y aquí en la quinta región se llama ESVAL ¿ya? hay pocas comunas en la región de Valparaíso que no está metido ESVAL yo creo que somos la única o tal vez seamos la única y por supuesto como una empresa le gustaría ¿y qué tiene que ver con el reglamento? le cuento a los vecinos bueno usted sabe cuando se creó este reglamento ¿cierto? ¿en qué año? en el tiempo de el 19 de enero de 2021 fue promulgado por Sebastián Piñera por Sebastián Piñera por supuesto tiene una mirada de empresario y la mirada que tiene usted no es de empresaria no es social no es de ganancia es de repartir lo que es de todos entonces son dos miradas de mundo legítimas hay una mirada que es empresarial que es legítima yo no estoy diciendo que sean malos ni buenos es legítima pero yo como autoridad tengo que tener una mirada social porque para eso estoy aquí para eso me eligieron y eso yo celebro esto y voy a evidentemente apoyarlo porque es pensar en el futuro de algo que estamos viviendo como humanidad que es un cambio climático brutal aunque algunos digan que no es así hace una semana atrás se votó en el Congreso de Chile para que sepan todos los panquehuinos se votó una alternativa una moción un proyecto de ley para informar sobre los efectos del cambio climático pues hay diputados y senadores que dijeron que no perdón diputados dijeron que no negando que es lo que está pasando en el mundo y hay otros que se obtuvieron también negando que son de acá de la zona ojo es importante ver eso gracias su señoría gracias Marcelo ¿alguien más que quiera hacer uso de la palabra para que vayamos a la votación? no bueno de mi parte yo creo que es importante como legalizar todo este tema hacerlo todo bajo el marco de la ley y resguardar el tema de lo que es el agua que es el consumo vital para la gente que eso es lo primordial así que sin mucho tiempo esto se ha venido viendo de hecho nosotros cuando asumimos lo habíamos conversado lo habíamos hablado y justamente había que que lo que lo íbamos a tratar en un par de meses más bueno había pasado un poco el tiempo pero hoy día la ley nos pide cierto y nos exige que esto se haga con rapidez ya entonces ya tienen un comodato que es donde está el colegio cierto señorana que eso es por 50 años pero ese hay que modificarlo porque ustedes se recuerdan que nosotros vinimos al consejo una vez a explicar el problema que tuvimos al frente la cooperativa hizo el mejoramiento pero eso significó poner un estanque porque eso no tenía estanque de acumulación entonces necesitábamos más terreno entonces hay que hacerle una modificación al contrato anterior parece que son como 3 metros cuadrados más ok pero antes antes de hacer eso vamos a tener que hablar con la gente de SECPLAC o de la dirección de ahora porque ahí vamos a tener que subdividir ese tema porque hoy día con la nueva ley todo lo que está dentro de los colegios pasa educación a partir del año 2025 2026 debe ser acá en Panquebo 2025 por lo tanto hay que traspasar eso al municipio cierto y que no quede en educación porque si quede en educación va a pasar al Estado es un tema que no es menor eso tenemos que ver nosotros con nuestra gente de obra cierto de la SECPLAC hay que subdividir hay que inscribir ese espacio o ese lote como municipal y no como como educación en este caso ya y se mantendrían los 50 años en como datos hacia la cooperativa y ahí se pueden sumar los 3 metros más que que nos está pidiendo usted señora Nanda si ¿me parece? si ya votemos entonces concejales concejales pero ¿cómo vamos a votar si no no hacer el ajuste de los 3 metros? si pero no no lo que vamos a votar lo que vamos a votar es concejales el el comodato de donde están los pozos acá al lado del teatro ¿ya? si 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 yo decía era por si no había que modificar el contrato no es que eso tenemos que verlo después cuando cuando se se subdivida el al colegio o sea para que podamos dejar donde están las bombas hoy día no a nombre del del colegio del colegio en este caso de educación sino que a nombre del municipio ¿cierto? no sé si me entiende ¿sí? ok porque hoy día si lo dejamos allá es lo mismo que nos pasa en Viñarras hoy día que también vamos a tener que subdividir o si no si lo dejamos como está la posta la sede social del centro de madres de los adultos mayores y el jardín ¿cierto? quedarían dentro de lo que es educación y ya la municipalidad no tendría nada nada que hacer eso se pierde acá pasa lo mismo ya hay que modificar eso una vez que se modifique eso se hace una nueva votación ¿cierto? con el con el consejo para para poder aportar los tres metros que nos está pidiendo ahí la la señora Clotilde ¿alcalde sería lo mismo que las casas de la escuela? sí también tendría que hacer una subdivisión sí ah ok ya así es votemos entonces el el comodato por 50 años donde están ubicados los pozos del agua potable en Panquegua Centro para la cooperativa de agua potable de Panquegua consejalo Sandón de acuerdo alcalde consejala Vega de acuerdo alcalde consejala de acuerdo alcalde consejala Zamora de acuerdo alcalde consejala yo apruebo alcalde gracias queridos consejales verdad que les doy las gracias porque no es un tema fácil tampoco es un tema que se viene pidiendo hace muchos años como lo dije yo recién esto es para la gente aquí la gente son como lo dijo el consejalo aquí recién son los dueños y quienes deben administrar el agua potable hago lo llamado nuevamente al resto de las APR si están en algún sitio municipal que necesitan que sea traspasado nosotros como consejo municipal vamos a estar siempre dispuestos a poder escuchar y a poder buscar una solución a estos temas que son tan importantes hoy día como tiene que ver el agua potable muchas gracias perdón alcalde disculpe concejal solicitarle al asesor jurídico que este es un comodato por 50 años donde se traspasan para poder hacer bien el acuerdo asesor por favor claro no hay traspaso el comodato es un préstamo de uso en el fondo por un tiempo determinado en este caso son 50 años y requiere de un levantamiento como dije que va a determinar la cantidad exacta de metros cuadrados que va a permitir también el ingreso para hacer mantención instalaciones modificaciones y en el fondo todo lo que tenga que ver con el buen uso de o sea para el destinatario final cierto que son los habitantes y el buen uso de las instalaciones pero el espacio en sí debe ser determinado a través de un levantamiento que se va a encargar a la dirección de obra gracias de nada señor secretario ok conseján prende el micrófono conseján si alcalde no sé si es pertinente usted nos dirá si pudiera aprovechando la señora Nana que nos explique los trabajos que se han hecho se han hecho en el pozo recientemente han habido como se llama en la prueba de bombeo usted Marcelo sí es importante porque ocurre que los vecinos a veces que lo que está pasando de que se trata de esto sería bueno tener la subversión oficial respecto a lo que se ha hecho en el pozo de la cooperativa bueno en el pozo de casi todas las APR de la comuna se hizo una prueba de bombeo esa prueba de bombeo como yo les dije fue una solicitud hecha por la unión comunal nosotros tenemos hoy una unión comunal de agua potable rural que nos ha servido bastante a lo mejor me va a desviar un poquito del tema pero por favor nosotros como unión comunal pertenecemos a una asociación provincial y por medio de esa provincial pertenecemos a una nacional y gracias a estar asociados hemos podido obtener que hoy día se va a instalar una mesa única nacional con el subsecretario de obras públicas de presidente de la mesa donde van a ir 33 representantes de todas las APR de Chile las vamos a elegir a nosotros en Valparaíso en Valparaíso nos tocó elegir tres representantes nosotros por supuesto queremos que vaya alguien de San Felipe pero irá también alguien de Petorca alguien de Casa Blanca porque tenemos que son tres cupos solamente porque lamentablemente también ese instructivo no fue concordado con nosotros ese instructivo lo hicieron en Santiago la ministra de Obras Públicas nosotros fuimos a Santiago a la moneda nosotros fuimos a marchar a la moneda y yo digo fuimos porque yo fui fuimos a la moneda nosotros también decirle que nosotros de la Unión Comunal nos costeamos todo con nuestro bolsillo nosotros no tenemos ayuda de nadie en esto cada uno tiene que ir con lo suyo ya porque arrendamos una micro si hay que almorzar allá también también yo voy a una mesa intersectorial de la quinta región en la gobernación regional la hacemos todos los meses ya entonces nosotros la verdad que hemos movilizado bastante pero que pena decirlo nosotros esperábamos de este gobierno mayor empatía con nosotros y no la ha tenido nosotros fuimos a la moneda llevamos una carta pero pensábamos que a lo mejor el presidente por lo menos nos hubiese salido a decir hola aquí estoy él tiene un compromiso con nosotros firmado antes de su elección nosotros estuvimos con él en una reunión firmó un compromiso en que él se iba a comprometer a modificar esta ley ayudarnos en lo que pudiera cosa que hasta el día de hoy no hemos visto por supuesto estamos decepcionados y es difícil para nosotros porque nosotros enfrentamos la gente la autoridad de Santiago está allá y nosotros acá entonces figúrense nosotros como dirigentes nacionales se consiguió revertir la ley del IVA nosotros a partir de enero de este año debíamos cobrarle IVA a nuestros usuarios se imaginan ustedes subieron el 19% al tiro una tarifa no fue fácil fuimos a reuniones allá acá nos mandaron de un lado al otro pero lamentablemente ahí mandaba más el director nacional de impuestos internos que las autoridades más arriba porque él decía que no 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 y nos mandaron instructivos que teníamos que cobrarlo después nos mandaban instructivos en febrero que pasó con enero que no cobramos el IVA pero al final con los diputados y senadores conseguimos una ley donde nos dejó exentos de IVA hoy día se está trabajando en el tema de los horarios punta para los APR muchos APR trabajan con horario punta después de las 6 de la tarde lo que a veces no les permite bombear porque es muy cara la hora punta entonces nosotros tuvimos la experiencia ahora con los generadores lo que significa tener un generador funcionando entonces están en eso ahora también nuestros dirigentes nacionales yo la verdad que hemos tenido hartos encuentros con mucha gente y la realidad de los APR es igual a través de todo Chile tenemos APR de Arica a Punta Arena que a mí me parecía extraño que en la Araucanía por esos lados hubieran APR porque se supone que hay agua pero las comunidades chicas también se tienen que organizar porque también les ha pasado lo mismo que nosotros o sea estamos todos los APR de Chile más o menos con la misma situación y dentro de eso todos queremos inscribir nuestros derechos de agua pero topábamos mucho con terreno con pruebas de bombeo nosotros hoy tenemos la prueba de bombeo que es lo que preguntaba Marcelo esa prueba de bombeo dura 24 horas que tiene que estar sacando agua para ellos hirviendo cuánto da el pozo por segundo primero yo estuve ahí con ellos lo marcaban cada 10 minutos después cada media hora después cada una hora durante 24 horas la respuesta fue buena panqueo bien 15 litros segundos sacó panqueo ahora hay una ley que nos permite más simple para inscribir los derechos solo hasta 12 estamos peleando eso también que sea lo que la PR necesite porque si nosotros tenemos una bomba que nos tira 15 litros podemos sacar 12 absurdo porque tendríamos que tener más tiempo funcionando la bomba más energía eléctrica y menos agua al final la gente estaba muy molesta porque no no entendían por qué el agua se estaba botando nosotros aquí no la botamos mal que mal fue a dar no era lo mejor pero bueno fue a dar al canal de la esquina el agua esa agua era para los ibañes pues lamentablemente fue así pero por lo menos no se nos fue por la calle porque en otros APR tuvieron que botarla a la calle 24 horas porque a veces también los dirigentes trabajan no están como 24 horas nosotros en las cooperativas tenemos esa garantía que hay un gerente entonces nosotros trabajamos en eso todo el día en los comités no en los comités la gente no recibe un peso y tiene que estar igual preocupada y pobre de ellos si no se preocupan ustedes saben cómo es la gente hoy la gente insulta ofende redes sociales pone a veces sin saber realmente lo que pasa pero eso fue la prueba de bombeo todos los pozos de la comuna respondieron muy bien el del mirador un 7 un 7 el del mirador también el de la virginia que es bajito también el de Villa Panquehue también el de Palomar también en Palomar tienen un problema con el terreno por lo que yo les escuché ¿cierto? están en un sitio que es municipal un sitio claro ahí también podemos hacer lo mismo que estamos haciendo hoy con ustedes acá nosotros hemos estado en la instancia también a ver si podemos conseguir que los altos del mirador se transformen en una PR bueno ellos hoy día entiendo que desarrollaron una una elección hace una semana me parece ya debían tener directiva y si ellos ya están conformados como APR están están en ese trámite que me parece también una muy buena iniciativa por parte de los vecinos porque creo que hoy día deben estar separados lo que son juntas de vecinos con las APR tienen que ser así tienen que ser autónomos si sería bastante bueno que ellos también asistieran a las reuniones nosotros tenemos a alguien en nuestro whatsapp pero nos juntamos el otro miércoles y no vino nadie así que voy a llamar porque este miércoles nos vamos a volver a juntar ¿quién que fue como presidente Marcelo? Francisca Castro está como presidente ya ahí entonces la voy a llamar así que no sé que otra cosa yo finalmente voy a ir cerrando el tema de la APR ayer me reuní con en San Felipe en una reunión donde estaba el Ceremo de Obras Públicas don Janine Norrique bueno ustedes como concejales saben que este consejo municipal logró poder conseguir el pozo 11 ¿cierto? para el municipio el pozo 11 hoy día es de la municipalidad está en comodato el nuestro de hecho fue el pozo que superó en el Escorial hace un par de días atrás cuando se hizo la prueba de bombeo y lo que vamos a pedir hoy día queremos pedir un equipo electrógeno de estos grandes también que queden como dato acá en el municipio en caso de emergencia porque claro porque yo no sé la contenida del pozo 11 si no tengo un generador eléctrico grande para que funcione en caso de alguna emergencia en caso no sé que pase alguna desgracia un terremoto o algo y que tenemos con problemas creo que lo más lógico es que hoy día si ya tenemos el pozo 11 que tiene una muy buena cantidad de agua que nos puedan también ceder en comodato un grupo electrógeno para que pueda funcionar así que tenemos que hacer el oficio Janino se mostró dispuesto a poder avanzar en esto se lo enviemos estamos trabajando en eso hoy día así que va a quedar despachado dentro de la jornada de hoy o vamos a tardar mañana y ver la posibilidad de poder hacer el equipo completo el pozo cierto y un grupo electrógeno para poder operar el pozo 11 del escorial en caso de alguna emergencia alcalde una nosotros en el tema del pozo 11 teníamos urgencia de echarlo a andar cierto porque ya venía la gente y nos faltaba de donde íbamos a sacar el agua nosotros nos reunimos con escorial fue el alcalde no sé si ya se pidió el permiso a escorial para poder sacar el agua desde el pozo 11 pero por el APR de escorial ellos dijeron que sí nosotros como cooperativa hicimos la instalación de unos conectores en la red de la APR escorial eso nos salió como por un millón doscientos mil pesos unas piezas de aluminio esas piezas nosotros pensamos dejarlas ahí instaladas porque en una emergencia podemos sacar agua por ahí del pozo 11 porque no hay otra forma no hay otra forma de sacar agua para los APR que no sea a través de escorial ¿ya? sí es la única forma que tenemos hoy día de poder abastecer al resto de la y lo otro es el tema del tablero el tablero del pozo 11 estaba totalmente destruido cuando nosotros lo fuimos a ver hay fotos que respaldan eso nosotros trajimos un eléctrico que trabaja con nosotros que es de Progelec el vino vio hizo una cotización de lo que teníamos que comprar lo menos posible porque las platas no son lo que más hay y llegamos a un acuerdo con el municipio el municipio ponía los implementos y nosotros poníamos el eléctrico bueno esos implementos solo estaban en Rona en una empresa eléctrica esa empresa eléctrica no trabaja con el sector público porque dicen que se demora mucho en pagar que esto que lo otro entonces ya llegamos a otro acuerdo en que nosotros compramos los implementos pero que el municipio nos iba a devolver ese valor en una subvención a la cooperativa ya yo creo que eso lo irán a tratar más tarde señor secretario son 400 hay que verlo como 450 mil pesos está el presupuesto nosotros ya lo pagamos por supuesto pero está ingresado acá al municipio señor Anana don Claudio Zurita lo tiene yo a él se lo entregué eso salieron 454 y a nosotros el eléctrico nos salió por 720 mil pesos o sea nuestra inversión fue mucho mayor que la del municipio pero nosotros sabíamos que era así y queríamos estar seguros de que eso iba a funcionar hoy día el pozo 11 está sellado el pozo 11 le dije al cristian si lo podía sellar mejor los dos por seguridad y los cables los tenemos nosotros en la cooperativa guardados ya porque si quedan en cualquier parte son cosas que fácilmente se pueden pegar ok entonces además que es una inversión grande mire si usted ese mismo cable que nos costó más un automático fue nos costó casi 500 en otras empresas casi un millón entonces por eso que hay que cuidarlo porque así que por eso lo tenemos nosotros en la oficina de la cooperativa cuando lo necesiten ahí están disponibles gracias señora pero también aclarar que esa subvención no es porque la MUNI nos vaya a regalar una plata es el compromiso que hay con usted es simplemente va a devolvernos esa inversión y respecto alcalde al cementerio que es algo que nosotros también hicimos una fuerte inversión el año pasado yo creo que ustedes saben que el año pasado se quebró el estanque del cementerio no se podía ocupar lo que significaba que el cementerio quedaba sin agua además de las casas que hay alrededor del estadio porque nosotros desde ahí sacamos agua para ellos por la presión por la presión que hay no porque nos falte agua acá abajo sino que es la presión nosotros hemos invertido harta plata en eso hace poco el año pasado también compramos dos bombas nuevas para el estanque de abajo para el estanque de acumulación hemos hecho harta yo creo que ahí arriba en el cementerio nos gastamos bien sus 10 millones de pesos porque se hizo nuevo todo nuevo y algo que que es nuestro que nos corresponde a nosotros como municipios de hecho yo lo conversé con la señora la semana pasada y yo ahora le pedí que si hay que poner un medidor en el cementerio hay que instalarlo si en el fondo nos tenemos que hacer responsables nosotros como municipalidad del tema del pago yo creo que va más allá del tema plata es para que ustedes vean que nosotros somos un ente social no somos un ente que tengamos la plata guardada ahí para que necesitamos plata cuando hay tantas necesidades en el agua y se agradece mucho nosotros en escorial por ejemplo le dijimos a escorial oye ¿qué les parece? no es que nosotros estamos pobres ya no digan más nosotros vamos a comprar las cosas y vamos a hacer la instalación nuestra primera idea era sacarlo sacar todos esos conectores porque son caros pero después pensando y en una emergencia entre que se pongan de nuevo no es la idea porque la idea es ante una emergencia tener la solución así es que no es por cobrar ahora respecto a la deuda no sé si ya me cobró ya respecto a la deuda me la tiro a su beacita sí claro respecto a la deuda del municipio ustedes saben nosotros somos una directiva que para sacar un acuerdo así de perdonar la deuda tenemos que llevarlo a asamblea no podemos nosotros como directiva sí en nosotros está nosotros queremos hacerlo pero la asamblea a pesar que en esta ley desgraciadamente en esta ley la asamblea no es mirada para nada en ninguna parte de la ley se refieren a la asamblea ni siquiera para las tarifas las tarifas van a ser impuestas por la superintendencia de servicios sanitarios pero nosotros sí el acuerdo por ejemplo para este tema sí lo vamos a sacar de una asamblea porque bueno vamos a poner en la balanza un comodato contra la deuda no hay mucho donde apartarse además que ya sale así que eso eso son las cosas gracias señora nana marcelo alcalde breve la señora nana mencionó denante en su intervención para explicarle a los vecinos y a las vecinas acerca de el costo que sale más caro para la cooperativa la producción del agua desde las 18 horas en adelante y eso se debe y eso se debe claro porque tiene un respaldo nosotros tenemos una potencia contratada pero hay APR que sí funcionan bajo esa modalidad porque a partir de las 6 de la tarde la energía es más cara eso es esa es la explicación la energía es más cara y justamente después de las 6 de la tarde es uno de los momentos peak de los APR claro entonces tiene que tener un generador o bien algunos APR que son chicos simplemente no producen agua a esa hora nomás hasta las 11 de la noche muchas gracias como cooperativa no nosotros tenemos una potencia contratada así que funcionamos todo el día ¿ya? gracias señora Nana gracias por todo pues bien sigamos avanzando consejales muchas gracias señora señora de un minuto por favor se nos vaya gracias señor abogado aprovechando que está que está hoy día con nosotros le quería preguntar cómo va el tema de la defensa de la giganta, ya que me llegó una información que está hoy día en la prensa nacional, en el tema, en la Bio Bio Radio, ahí salió hoy día. ¿Ah, salió ya? Sí, sí. Porque la verdad que nos preocupa porque estamos demandados por casi 3.000 millones de pesos, que es todo el presupuesto nuestro. ¿Cómo va el tema de la defensa? Sí, mire, ayer efectivamente a mí también me llamaron de Radio Bio Bio, y claro, no sabía que ya había salido. Mire, en relación a la defensa, los juicios civiles tienen grandes etapas. La primera etapa, cierto, es la etapa de cómo se inicia el juicio, que puede partir por una medida prejudicial o bien derechamente por demanda. En este caso este juicio partió por una medida prejudicial, que fue una medida prejudicial probatoria que nosotros, por decirlo de alguna manera, ganamos, donde nos exigían incorporar una información al juicio. ¿Para qué? Para preparar la demanda. Y eso fue en el 2021, cuando recién nosotros llegamos acá. Después ya se presentó la demanda, pero con la particularidad de que a las personas a quienes se había dirigido esa medida prejudicial probatoria, una medida prejudicial probatoria, así partió, no eran las mismas. No estaba en esa oportunidad OHL. A OHL también se le demandó para requerir información. Pero seguramente OHL, en virtud de la autonomía, cierto, del interés privado, negoció con ellos, no sé qué habrá pasado, pero ellos no aparecen en la demanda. Pero sí le pasaron esa información que tiene que ver con las facturas que ellos pagaron. Que en su totalidad suman la cantidad cercana a los 3.000 millones y fracción. Eso es lo que pagó Obrascon, Huartel, Aín, cierto, esta empresa española, OHL, por áridos en esa extracción. Y nosotros ya contestamos a la demanda. Después de la contestación de la demanda vino la réplica del señor Daniel Bruno Bilbao Carey. Después vino la dúplica nuestra, así como también la dúplica de la familia Simonetti Carey y una empresa que está relacionada con ello. Y ahora hemos sido notificados recientemente de la audiencia de conciliación. Ya se agotó la etapa de la discusión, ahora viene la audiencia de conciliación, la que sin duda no se va a realizar, porque nosotros no vamos a conciliar. Creemos que nuestra posición es una posición del punto de vista procesal, formal. Yo no me quiero meter al fondo, tampoco lo voy a hacer acá, porque hay cosas que desgraciadamente yo como abogado no puedo ventilar, porque podrían ser perjudiciales, cierto, para los intereses de esta ilustre municipalidad, sobre todo con la consideración de que hoy por hoy los consejos municipales son públicos. Yo no tengo ninguna obligación, cierto, de revelar los secretos de mi cliente, que es la municipalidad, cierto. Desgraciadamente es así. Me gustaría decir muchas cosas, pero no lo puedo hacer. Por el éxito del juicio y por el éxito del futuro económico de esta municipalidad, porque no es fácil que nos demanden por 3.000 millones y fracción, casi 3.500 millones. Después de eso, alcalde, viene el término probatorio, que es un periodo donde se rinde toda la prueba, después de eso ya vamos a entrar derechamente en la etapa de fallos. Yo tengo confianza en lo que estamos haciendo, pero de un punto de vista procesal, procesal, o sea, cuestiones formales, porque no quiero entrar al fondo del asunto. Abogado, Salud Comunicado está en vivo vivo. Marcelo, ¿se lo puede leer, por favor, para que la gente sepa de qué se trata este tema? Y después de eso yo también quería hacer un alcance final. Prende el micrófono. El título dice, municipio de Panquegua arriesga quedar sin presupuesto tras millonaria demanda de empresa de áridos. La bajada se trata de una demanda que se enmarca en un permiso de extracción de áridos otorgado en 2017 en la administración del exalcalde Luis Plana Morán, cuyos materiales fueron vendidos a la empresa multinacional OHL para la construcción de la autopista Los Andes. El texto, sin presupuesto para salud, educación y beneficios sociales, se arriesga quedar en el municipio de la comuna de Panquegua tras enfrentar una millonaria demanda por parte de la empresa de áridos La Giganta, Spa Simonetti, en la región de Valparaíso. En concreto, la acción judicial se enmarca en un permiso de extracción de áridos otorgado en 2017 en la administración del ahora exalcalde Luis Plana Morán. Estos materiales fueron vendidos a la empresa multinacional OHL para la construcción de la autopista Los Andes. Este permiso habría sido otorgado sin considerar el derecho respecto de una pertenencia minera que es de donde se extranjeron más de 300.000 metros cúbicos de áridos, de los que estaban autorizados solo 99.000. Alrededor de 3.000 millones tendría que pagar la actual administración de Panquegua en punto que se asimile al presupuesto anual municipal que tiene la comuna. Esta situación mantiene bajo preocupación al alcalde Gonzalo Vergara, dado que sería un perjuicio mayor al que recibe la casa consistorial, afectando a las áreas básicas como la salud, educación, por lo que responsabilizó al ex jefe comunal Pradena Morán. El abogado representante del municipio de Panquegua, Fernando Castañeda, detalló el caso que afecta a la alcaldía actual por este permiso con infracción de ley cedido en el año 2017. Ahí están las cuñas, digamos, por eso... El actual jefe comunal recalca sus acusaciones contra quienes fue el alcalde de Panquegua por 12 años, reiterando que Luis Pradena Morán fue quien autorizó la extracción de áridos de una zona minera. Por lo anterior, se habría terminado en esta demanda que ahora el municipio enfrenta y por lo cual se encuentra recibiendo asesoría en materia legal con el fin de no pagar un monto que signifique el costo del presupuesto anual de la casa consistorial. Bien, ahí está la nota que sale ahí en Radio Vido Vido. Yo la verdad que en este tema, uno cuando asume algo, tiene que asumirlo con todo. Yo ahí no le voy a quitar el poto a la jeringa. Si yo asumí como alcalde hoy día, con todas las demandas que tenía el municipio, yo lo voy a pechugar. No me voy a hacer el loco ni tampoco me voy a correr y voy a decir que yo hoy día no soy alcalde para esto. No, yo soy alcalde para las cosas buenas y para las cosas malas. Pero sí lo que yo quiero dejar claro es que aquí yo no soy el responsable de la autorización. Porque por ahí salió en un medio local donde a mí me responsabilizaban que yo era el responsable de haber autorizado esto. Esto fue autorizado en el año 2017. Y es bueno que esto se haga a nivel nacional hoy día. Porque así se despejan muchas dudas de muchas personas que a veces creen que uno por el hecho de ser nuevo en este tema no tiene la experiencia y que no sabía lo que estábamos haciendo. No, yo aquí no he autorizado nada. Esto fue autorizado en el año 2017 que se agarran áreas de una zona minera. Eso fue lo que se autorizó y por eso estamos demandados hoy día. Claro, yo tengo que pechugar como alcalde, obviamente que tengo que pechugar. Pues sí, sí, como lo dije recién, pues aquí una pechuga en las cosas buenas y en las cosas malas. Confío en el equipo jurídico que tenemos. Está Fernando encabezando ahí también con un experto en medio ambiente. Creo que vamos bien encaminados. Y si no, bueno, espero que si... O sea, yo confío que nos va a ir bien, pero esto es como el fútbol. Uno también puede perder. Y si nos toca perder, bueno, yo espero que quienes son responsables que ojalá den la cara como corresponde. Yo si tengo que pagar con cárcel no tengo ningún problema. Me voy a la cárcel a dormir. La verdad que Panquehue, para mí, es todo, es mi comuna, es mi gente. Y sería muy duro que quedáramos sin un presupuesto municipal. Sin 3.000 millones con lo que nosotros movemos en la comuna de Panquehue. Eso quería solamente acotar con el tema de la giganta. Fernando, le pido que nos mantenga informados al Consejo Municipal de cómo va este proceso. Señor alcalde, si usted lo tiene bien, yo podría compartir con este honorable consejo en una próxima sesión, alguna presentación. O bien enviarle a cada uno de los ediles, a su correo electrónico, enviarle el texto de la demanda, el texto de la contestación, la réplica, la dúplica, y los puntos de prueba que se van a fijar pronto. Pronto nos van a decir qué es lo que hay que probar. Nosotros, como usted bien decía, confiamos en una cuestión procesal. Es una cuestión procesal, porque, como ya he dicho, yo no voy a entrar al fondo del asunto, porque al ser esta sesión pública, todo lo que yo diga, como abogado de la municipalidad, probablemente la contraparte lo va a querer ingresar al juicio, y esto nos podría perjudicar. Y yo lamento no poder, cierto, ser claro con la comunidad, ser claro con los habitantes de Panquehue, pero desgraciadamente yo soy abogado y no soy un cura-confesor, cierto, ni una persona que tenga que decir y dar explicaciones sobre lo que estamos haciendo. Pero no lo hago, y quizás, y perdóneme la licencia, no lo hago solamente porque nos puede perjudicar, nos puede perjudicar lo que yo diga en cuanto al fondo del asunto que estamos siendo juzgados. Porque van a pedir copia por ley de transparencia de lo que acá se diga, y lo van a incorporar al juicio. Por eso. Pero si alguien quiere hablar en privado conmigo, yo no tengo problema. Con su permiso, sí, alcalde, porque yo tengo que rendirle a usted, a usted tengo que darle explicaciones, pero yo sé que usted siempre ha sido bien democrático. Acá nosotros tenemos un equipo de trabajo, aquí el Consejo Municipal ha abogado, y los consejales también le pueden entregar información. Si usted desde llama autoriza para hablar con cada uno de los consejales, yo no tengo inconveniente alguno, alcalde. Encantado. Aquí todos vamos para el mismo camino que es Panquehue. Así que, denle nomás. Muchas gracias. Gracias, abogado. ¿Qué pasa en la empresa de fotovoltaica que está afuera? Gracias. Gracias. Bueno, bien, vamos a continuar con la tabla de consejo. Nos corresponde la presentación de la empresa Ancares Energy, que es la que tiene los paneles fotovoltaicos en el sector de la Pirca, que es la que es planta de tratamiento de agua servía, un terreno que es municipal. Ya pidieron venir al consejo, nosotros los vamos a escuchar y luego nos vamos a dialogar y comentar un poco de qué se trata el proyecto. Ya, vamos a dejar ahí, que nos estamos acomodando, yo le cuento a la gente que nos escucha, que nos ve ahí. Los consejos son transmitidos para todos lados, así que... Ahora sí. ¿Estamos en condiciones? Sí. Listo. Adelante, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Daniel Escobar, soy gerente general de la empresa Ancares Energy. Atrás me acompaña don Andrés García, es socio director del consorcio Abastelancárea, a la cual pertenece nuestra empresa. Y nos acompañan don Diego Riveros y Montserrat Vargas, que son parte del área legal del consorcio. Nosotros hace... Nuestra empresa, como bien dijo el señor alcalde, nosotros hemos desarrollado el proyecto de la planta fotovoltaica que está en la planta de tratamiento de agua. Esta planta hace casi un año, o exactamente en agosto del 2022, terminó su proceso de construcción. Logró la aprobación por parte de la Agencia de Eficiencia Energética respecto al diseño, construcción, puesta en operación. Y también en agosto del 2022 fue aprobada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que se cumplían todos los regimientos normativos vigentes para entrar en operación. Posterior de esa fecha, a partir de agosto, la planta estaba 100% habilitada para empezar a generar. Empezamos el trámite en conjunto con la municipalidad, el proceso de tramitación, de autorización de conexión con la instituidora. Y desde ese periodo, el avance realmente que ha tenido el proyecto ha sido bastante lento. Hemos tenido una serie de problemas, pero básicamente entramos en una interacción con la municipalidad, en la cual la comunicación que hemos tenido con la municipalidad ha sido bastante deficiente. Hemos tratado de informar y mantener comunicación con la municipalidad de los problemas que estamos teniendo, a tal punto que, a pesar de todo, hemos podido avanzar y estamos en un 99% del proceso de tramitación con la conexión. Sin embargo, desde mayo estamos absolutamente detenidos, hemos mandado cartas a la municipalidad. Disculpe, pero hubo una reunión hace un mes atrás, me parece, ustedes se reunieron con la gente del municipio. Hace mucho tiempo atrás. No, hace un mes atrás, dos meses atrás, Marcelo, ¿cuándo fue la última reunión que hubo con ellos acá en este salón? ¿Habrá ha sido en marzo? No, no fue en marzo. Sí. No, no fue en marzo. Pero bueno, continúe ahí. Bueno, estoy planteando el problema justamente que nosotros tenemos respecto al proyecto. Desde mayo nosotros, fue la última comunicación, pero informamos que estábamos a puerta de poder terminar ya el proceso de conexión. Necesitábamos el apoyo de la municipalidad, que a todo esto no era más que un apoyo, sino que era un tema contractual, el tema de pago de tramitaciones que tenemos con los distribuidores y que por ley tenemos que adjuntar para poder terminar el proceso de conexión. Y no hemos tenido ninguna respuesta a ningún canal de comunicación, ni carta, ni solicitud de reunión. Y hoy día llevamos un año desde que esa planta debería estar generando y generando los beneficios que supuestamente eran los objetivos de ese proyecto y no se ha podido obtener ningún avance. Estoy llamando al jefe de finanza con el que usted se reunió hace un par de meses atrás para que podamos conversar el tema. Yo lo que entiendo, también para que la gente sepa, esta planta efectivamente cuando nosotros asumimos hace dos años y algo, este proyecto ya estaba aprobado, ¿cierto? Había que solamente comenzar con él. Yo intenté ponerle un término, me imagino que no se podía, un tema legal porque eran dineros del ministerio. Perfecto, avanzamos en esto, pero nos hemos ido encontrando con algunos problemas, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Nosotros le estamos pagando a Chilquinta el consumo eléctrico, y en forma paralela están llegando a las facturas de ustedes. O sea, nosotros como municipio hoy día en vez de ganar estamos perdiendo. O sea, vamos a pagar dos cuentas paralelas. O sea, se le paga hoy día a Chilquinta una cierta cantidad de plata mensual y por eso viene el jefe de finanza para que nos pueda contar bien el tema. Y lo que había que hacer por parte de usted era la... Había que desconectar, ¿cierto? De Chilquinta entiendo que lo que era la planta y entiendo que algunos parques, que eran los mayores que están hoy día como cargo del municipio. Y eso es el proceso que nos ha hecho, pero entiendo yo que no nos corresponde a nosotros hacerlo. O sea, ustedes son los dueños del proyecto, ustedes son quienes deben hacer el cambio en este caso. Yo nunca les he dicho que no les vamos a pagar. Si ustedes desconectan y se conectan con la planta, ¿cierto? Yo no tengo ningún problema en pagar porque ya el trato está hecho, el contrato está hecho. Ahora, si usted me pregunta a mí si yo gano algo como municipio hoy día, no gano nada con usted, nada. Están en un sitio que es municipal, no pagan arriendo, ¿cierto? Tienen sus paneles ahí, no tienen guardia ustedes, tenemos que ponerlo nosotros como municipio hoy día, que la gente que vive ahí en la casa es quien tiene que cuidar, que no se arrogan los paneles. La verdad que ha sido un problema, yo se lo digo honestamente. Esto ha sido un problema. Nosotros cuando votamos este proyecto, es un par de años, si no mal me equivoco, uno de los beneficios que tenía la municipalidad, porque usted se le iba a vender la luz a Chisquinta, y era de que toda la parte de la luz del estadio y de la planta iba a ser gratis, iba a correr por parte de ellos. Sí, 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 sí. Y a correr por parte de ellos, y ese era un beneficio que tenía la municipalidad. Y más futuro, ya viene instalado la parte del sector como de la pizca, le iban a bajar un poco la tarifa de la luz, del consumo eléctrico. Por eso nosotros votamos por este proyecto, si no me recuerdo, hace tres años atrás, dos años atrás, por ahí. Sí, fue en el año 2019-2020. Porque era un beneficio que tenía la municipalidad de esto. Porque ahora escuchando hasta hemos tenido un progasto, pero no tenemos nada idea. Se pierde seguimiento de este tipo de proyectos, pero esos eran los beneficios que tenía la municipalidad al ejecutarse este proyecto. Bueno, llegó el jefe de finanza, que también le queremos, si le pueden ceder ahí el micrófono, no sé si... Iván, bueno, está la empresa Ancaro, ustedes ya se han reunido. ¿Cuándo fue la última vez que nos reunimos con la empresa de los paneles fotovoltaicos de la Virca, Iván? Que tú estuviste en esa reunión. Si no me recuerdo, hace como un mes y medio, un mes y medio atrás, que estaba el caballero presente, me parece. Porque él dice que fue en marzo la última vez que tuvo contacto con el municipio, le digo que no, pues yo me acuerdo hace un par de... No, porque no, a ver, lo que pasa es que yo no sé, yo en el fondo no sé cuántas reuniones han tenido, pero de las que estuvo usted conmigo, las facturas ya estaban emitidas. Las facturas del proceso de conexión, no. ¿A qué se refiere con el proceso de conexión? Porque yo lo... Ustedes emitieron una factura... Nosotros emitimos dos facturas, una por 20 millones y algo, y otra por 1.400.000, y explicamos que eran facturas asociadas al proceso de conexión, que de acuerdo a contrato y al mandato que está en el anexo número 1, esas son de costo de la municipalidad, que aunque nosotros hacemos la gestión, son de costo irreembolsable por parte de la municipalidad. Esas facturas fueron emitidas en dos oportunidades. Si mal no recuerdo, la primera vez que se emitió y se envió una carta explicando el sentido y el objetivo de esa facturación fue en mayo, 5 de mayo. La reunión que nosotros tuvimos fue antes de la emisión de esa factura, porque justamente en esa reunión yo expliqué que se venía esa facturación y expliqué por qué se tenía que emitir esa facturación y por qué teníamos que cobrarla. No, o sea, yo estuve presente y no me acuerdo que usted había explicado que iba a emitir una factura por 20 palos. Lo que se habló ese día era por qué ustedes estaban emitiendo, porque en el fondo tengo 3 o 4 facturas, que en el fondo también suman como 20 palos, pero era del consumo mensual que iba a producir el tema de la planta, pero todavía no estaba la conexión con Chilquinta. Incluso yo le pregunté a usted qué pasaba con el consumo, si en el fondo nosotros íbamos a pagar menos luz. Y usted me aseguró que sí, pero cuando hicieran la conexión. Entonces, la consulta mía es por qué usted estaba emitiendo facturas si la conexión con Chilquinta todavía no está. O sea, ustedes querían que nosotros le pagáramos a Chilquinta la totalidad y aparte pagarla a ustedes. ¿Y cuál fue la respuesta nuestra? Es que no me acuerdo cuál fue la respuesta suya. La respuesta nuestra fue, nosotros vinimos en octubre acá, el proyecto terminó en agosto, en septiembre mandamos una carta de municipalidad informando que la etapa constructiva había terminado y que empezamos el proceso de conexión. En octubre tuve una reunión con usted, en la cual explicamos que estábamos teniendo problemas para poder seguir avanzando en la tramitación de la conexión, entre ellas estaba el cambio transformador y que necesitábamos una mayor celebridad por parte de la municipalidad para poder lograr esa conexión. que usted comprometió todos los recursos, que iba a tratar de actuar lo más rápido posible, pero así todos nosotros manifestamos que si esto se dilataba, nosotros necesitábamos facturar, porque ya llevábamos mucho tiempo con la inversión ahí instalada, terminaba la obra y necesitábamos poder tener un flujo para poder seguir tramitando el proceso. Usted dijo que no tenía ningún problema, eso después quedó en una carta en la cual nos mandamos, dijimos en tenor a la reunión y los temas que tocamos, adjuntamos facturación de acuerdo a lo que fue en esa reunión. Ninguna correspondencia fue respondida, no fue tampoco rechazar la factura, nosotros llamábamos preguntando qué pasaba con el pago y tampoco había información. O sea, créame que nosotros cada actividad que hemos realizado y hemos enviado comunicación a la municipalidad para poder saber cómo seguir avanzando. Por último, si están de acuerdo o no de acuerdo, la reunión, esa factura se emitió en octubre, la reunión que tuvimos nosotros fue en marzo, no fue hace un mes y medio atrás. Pero bueno, no voy a escudir ese tema con esto, porque yo sé que no fue en marzo. Pero en definitiva, si fue en marzo, hace un mes y medio atrás, yo le puedo decir que hace por lo menos tres meses que estaba en la espera de una respuesta de saber cómo siguió avanzando respecto al pago de esa factura, que en las cartas que hemos enviado explica por sí solo por qué necesitamos seguir avanzando. Perdón, consulta. Yo necesito, para dar la palabra luego a los concejales y también a la agua que nos acompañan hoy día, yo necesito hacer la desconexión, ¿cierto?, de Chilquinta, y eso tienen que hacer ustedes. Yo, como alcalde, no puedo estar pagando a ustedes, ¿cierto?, como empresa, ni tampoco a Chilquinta. O sea, entiéndanme, estamos en una comuna que es pobre, de pocos recursos, ¿ya? Se hizo un contrato con ustedes pensando que esto era una mejora para nuestra gente. Y si lo vuelvo a reiterar nuevamente, ustedes no pagan arriendo, no tienen guardia, no tienen nada, nosotros pagamos todo, ¿ya? Y aún así tenemos que pagarle una cantidad importante de dinero a ustedes y a Chilquinta. Consejales. Es que eso no... Buenos días. Es que eso quiero, por favor, que me detalle. ¿Qué es lo que está cobrando usted los 20 millones? La factura. ¿Qué es lo que cobra? Le explico. Dentro del contrato, nosotros hacemos toda la inversión del proyecto. Nos terminamos la planta. La planta llega hasta el punto de conexión que tiene la municipalidad del terreno y que se tiene que conectar con la distribuora. Eso es porque la planta tiene la capacidad de poder autogenerar tanto la planta de tratamiento de agua y el excedente se inyecta a la red. Y hay un medidor bidireccional que permite que Chilquinta, ¿cierto? Chilquinta haga el cálculo y descuente remotamente en otros medidores que sean de propiedad de la municipalidad. Y es un beneficio que va a reducir, supuestamente, mensualmente la cuenta eléctrica de la municipalidad. Esa conexión, la historia dijo, se requiere un cambio transformador porque el transformador que tienen ustedes es de menor capacidad y la planta, como tiene una mayor capacidad, se requiere un transformador más grande. Ese cambio transformador, más toda la tramitación de conexión desde ese poste hacia Chilquinta, eso, de acuerdo al contrato, es parte del proceso de conexión. Y de acuerdo al contrato, es la responsabilidad de la municipalidad que nosotros podemos gestionar, y existe un mandato donde lo gestionemos, y por eso tenemos la comunicación con Chilquinta, pero el costo es de costo a la municipalidad. Y el contrato establecía que nosotros podíamos, o sea, no podemos, solo cobramos a la municipalidad a través de una facturación. Adicionalmente, la distribuidora, y esto es normativo, no es una potestad de la distribuidora, la distribuidora, para poder cerrar el proceso de conexión, dentro de los requisitos, nos pide que estén todos estos costos que fueron incurridos por la distribuidora, estén comprobados que fueron pagados. Y hay particularmente una última factura, que es con Chilquinta, que está dentro de la factura que estamos cobrando nosotros, que tenemos que demostrar que está pagada. Y nos devolvemos a la municipalidad para decirle, necesitamos que reembolsar este monto para poder acreditar que realmente está pagada la factura. Eso es lo que estamos cobrando. El cambio transformador, y esta última gravitación de conexión que hizo Chilquinta. Mientras yo lo compruebe, que está pagado, y esto estábamos parado desde mayo, y esto fue explicado en la carta. Hemos mandado cartas explicando continuamente por qué estamos haciendo esta factura. No es que estemos facturando algo que no se nos ocurrió, hemos hecho mención al contrato, hemos explicado qué le trata, y por qué necesitamos poder pagarla, porque si no, no podemos terminar el proceso de conexión y no podemos inyectar, que supuestamente era el objetivo del proyecto. Señor alcalde, ¿me permite? Por supuesto, simplemente. Buenos días a todos. Mi nombre es Andrés García, yo soy el director del grupo, que es propiedad de la empresa Ancar Energy, y la verdad es que estoy sorprendido, porque yo y don Gonzalo estuvimos hace ya casi dos años juntos en una reunión aquí en la misma municipalidad, y nos dimos la mano con un proyecto que tiene como una trascendencia más que técnica, es seguir los lineamientos políticos del Estado. La transición energética obliga a las municipalidades y a todas las entidades públicas a hacer una transición, ¿no es cierto?, a una matriz mucho más limpia energética, como primera misión del país para efecto de disminuir las emisiones y mejorar los desempeños energéticos de las instalaciones energéticas o eléctricas. En ese sentido, este mandato, como bien lo dijo el señor alcalde, es un mandato que viene del gobierno, no viene de nosotros. Nosotros participamos como privados como una manera de impulsar estos proyectos en el área pública, nosotros lo hacemos en el área privada. Este proyecto cae en un contexto en que el 100% de la inversión, repito, 100% de la inversión es nuestra, la municipalidad no ha puesto nada, tampoco estaba así concebida. Pusimos el terreno, por si acaso. Pero la inversión es nuestra, o sea, el terreno no... Si no hay terreno, no hay inversión, son cosas obvias. Sí, pero a ver, yo no quiero discutir si estamos poniendo o no... Además, usted dice que nosotros no hemos puesto nada, pusimos el terreno, tenemos gente que le cuida ahí, o sea, igual es una inversión para nosotros. Señor alcalde, la pregunta es muy simple, es muy simple. Este proyecto que tiene un beneficio, porque el costo, si usted en el contrato es de 84 pesos al kilowatt, usted está pagando 120 pesos al kilowatt, hoy día, a Chilquenta. Sí. Y eso fue un mandato que dio su gobierno, nosotros como privados, al final del día, lo que estamos haciendo es participar en el proyecto. Si usted no quiere el proyecto, debió habernos contestado hace mucho rato. Perdóneme. O sea, nosotros, la inversión privada... Perdóneme, no es un tema de mi gobierno, esto viene de antes. Yo asumí con esto ya armado. Bueno, si me deja terminar, yo puedo terminar, porque al final del día... Yo también me tengo que defender. Por supuesto, si aquí lo que estamos tratando de hacer es acercar posiciones. Si usted realmente dice que esto no tiene ningún beneficio para la municipalidad, cosa que está evidentemente a la vista que sí lo tiene, y definitivamente no hay una comunicación, como veo que tampoco la hay aquí en esta comunicación, porque si usted me da la palabra, yo tengo que expresarme antes de que usted me interrumpa. Si obviamente yo no tengo la comunicación, nosotros mandamos cartas, hacemos administración, gestión de contrato, tratamos de comunicarme, y yo no tengo ninguna respuesta de parte de usted, lo que ocurre es que entendemos que, y me lo está ratificando, ustedes no tienen ningún interés en el proyecto, y yo no los puedo obligar. La empresa privada no los puede obligar. Lo que tiene que ocurrir es que el proyecto se cierra, el beneficio no se acaba, y esto obviamente va a tener repercusiones en todos lados, porque esto es un mandato, como le digo, del país. Nosotros nos comprometemos a tener menos emisiones, nos comprometemos a electrificar, hay una política de Estado al respecto, y los privados lo que hacemos es apoyar a este proyecto. Si usted dice que no hay ningún beneficio, es su opinión, y por lo tanto yo no lo puedo obligar a seguir con el contrato. Nosotros entendemos que sí hay un beneficio para la municipalidad, sí hay un beneficio, se lo acabo de mostrar con el precio de la energía, pero más allá de eso, las comunicaciones nosotros entendemos que son relevantes, y las comunicaciones cuando no están, lo que se pierde es la confianza. Si efectivamente usted no nos quería contestar, o la municipalidad no está conforme con el proyecto, lo que bastaba era decir, no estamos de acuerdo, no queremos seguir, se termina el contrato. Entonces, eso es un tema administrativo que tampoco lo tenemos. Entonces, todas las reuniones que nosotros hemos pedido para efectos de comunicaciones, don Daniel ha venido a esta municipalidad tres o cuatro veces y lo han dejado esperando en la puerta. ¿Quién, yo? Sí, usted. No, usted. Bueno, yo no quiero discutir, pero usted me preguntó y me contesté. Sí, usted lo ha dejado esperando en la puerta. Escúchame, si quiere buscamos, si quiere buscamos, con mi secretaria, todas las agendas que he tenido con usted y cuántas veces yo lo he recibido. No me vengas a decir eso, por favor. Eso yo no se lo voy a permitir. 24 meses. Yo a nadie he dejado esperando. Y le voy a preguntar a la gente que viene todos los días a verme. Hay que preguntarle, se hay que preguntar, efectivamente. Por favor, pregúntele. No, a nosotros no lo he dejado esperando. Yo no tengo ningún problema con el proyecto, yo nunca he dicho que es un mal proyecto, si yo lo único que estoy pidiendo, lo único que yo estoy diciendo, que yo hoy día no puedo pagar a dos empresas, a ustedes y a Chilquinta. Lo que hay que buscar hoy día es la solución. Usted no puede definir cosas que no están en el contrato. O sea, es el tema que usted va a poner. Yo no he dicho que es un mal proyecto. Dijo que no tenía beneficios. Ningún beneficio. Yo no he dicho que es un mal proyecto. O sea, no es un mal proyecto. Hay que poner la grabadora. Fue lo que yo escuché. Tú después lo puedes escuchar, así que ya ha guardado. Yo no tengo ningún problema. Por eso le digo, usted... Sí, eso voy a pedir que, por favor, el abogado ahí no... Sí, porque la verdad que nos estamos yendo para otro lado y no, 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 no... Gracias, señora alcalde. Mire, como bien decía usted, yo creo que acá hay que acercar posiciones. Y usted entenderá que, ¿cómo le explicamos nosotros a Contraloría que estamos pagando dos veces por un mismo servicio? Nos van a decir acá, ¿cierto?, hay algo extraño. En segundo lugar, yo, de las reuniones que ustedes han dicho y haciéndome cargo también de lo que usted dice que se ha dejado esperando personas, yo no sé si esas reuniones a las cuales usted se refiere fueron solicitadas por ley del lobby o quedó algún registro de que acá, habiéndose otorgado una reunión, se haya dejado esperando porque ahí, ¿cierto?, estaríamos en infracción. Distinto es si ustedes vienen acá, ¿cierto?, sin agenda, sin programación y sin nada a entrevistarse con un alcalde que usted comprenderá que tiene que ir desde un velorio hasta una inauguración o hasta una reunión de distinta forma porque esa es la actividad de los alcaldes. Claro, sí, pero, claro, pero, mire, claro, pero le vuelvo a, claro, la misma, la misma no interrupción que solicitó usted, se la pido. Yo las veces que lo he citado a usted, yo a usted siempre lo he recibido, usted no puede decir eso de que han venido una cantidad de veces y que yo no los he recibido, ¿verdad? Eso, ¿verdad que me llama mucho la atención? Claro, entonces, haciéndome cargo de lo que usted señalaba. Tal vez aquí hubo un municipio, fue otro municipio, no sé, pero aquí las veces que yo los he citado, que yo los he invitado, yo siempre los he recibido, ¿por qué me voy a arrancar? ¿De qué? Claro, yo recuerdo una reunión donde estuvo usted, estuvo otra persona más, parece que como el área técnica, y hablamos de una facturación y ustedes hablaron de una facturación que estaba pendiente, pero sobre lo mismo ocurrió que nosotros les explicábamos a ustedes que estábamos con ese entrampamiento que mientras ustedes hablaban yo le preguntaba a la directora de obras porque yo no sabía hoy que ustedes venían, si lo hubiera sabido hubiéramos reunido algunos antecedentes porque hubiéramos tenido una conversación un poco más fluida y resulta que en esa oportunidad se habló del problema de la conexión nosotros le otorgamos un mandato a ustedes yo me acuerdo que en eso nos quedamos en que le otorgamos un mandato para que ustedes tramitaran la conexión nosotros entendimos en esa reunión y también estaba Iván me acuerdo claro, entendimos en esa reunión que con la compra que hacen los capitales chinos de Chilquinta se ralentizó toda la regularización o sea, no regularización sino que toda la inscripción de esos medidores y yo entiendo que la dirección de obras le pasó a ustedes la documentación relacionada con los medidores para los efectos ciertos de esta conexión yo sí me acuerdo que también comprometimos nuestra ayuda desde el punto de vista de hablar con la gerencia de Chilquinta para acelerar esto pero nosotros como no somos los dueños de Chilquinta mal podemos pedirle a estas personas que agilicen eso pero en resumen yo de lo que recuerdo de lo que se conversó fue eso de que había problemas de la conexión y nosotros no podemos figurar ¿cierto? como un organismo del Estado pagando dos veces por un servicio que nos van a decir ¿cierto? la gente que supervigila las municipalidades que no se está prestando entonces yo no sé si como insisto como yo no estaba preparado para esta reunión para los efectos de lo que se iba a discutir yo no sé si nosotros podemos podemos tener claridad respecto de qué es lo que ustedes piden de qué es lo que ustedes quieren y como bien decía usted claro todo va para el tema de la energía limpia sin eso estamos estamos de acuerdo el asunto es que quizás esta cosa también partió con un problema que primero era el contrato con la corporación yo les comenté no ustedes sino que Ignacio Molina en su oportunidad le comenté y le exhibí una resolución de la Contraloría que ordenaba prácticamente la muerte de esa corporación porque cuando nace esta corporación se le atribuyen funciones que no le eran propias entonces la Contraloría a través de una denuncia de acaso un senador dice mire esta cuestión no puede ser no puede funcionar porque no pueden ustedes traspasarle estos servicios a esa corporación por lo tanto yo me acuerdo que lo primero que habló con Ignacio Molina fue decirle mira yo creo que nosotros podemos suscribir este contrato pero habría que endosarlo no para la corporación sino que para la municipalidad y después tuvimos otro problema que no es problema de ustedes que fue que el director de la Secretaría de Planificación se fue se fue a un cargo de elección popular y ahí quizás viene el primer gran problema que es cuál era la contraparte técnica de ustedes y ahí se fueron entre la dirección de obra y entiendo que también la dirección de planificación entonces yo no sé si ahora para que no sigamos discutiendo cierto en vano porque yo estoy opinando en el aire prácticamente del fondo del asunto porque no le insisto yo no sabía que ustedes iban a venir me enteré hace poco rato pero yo no sé si podemos acercar las posiciones y buscar un arreglo porque claro la administración pública tiene que propender a la energía limpia no necesariamente quizás tiene que ser con ustedes pero si ya tenemos este contrato creo que tenemos que ver la fórmula cómo lo arreglamos yo no sé si ya las conexiones están listas y entiendo y aquí espero no equivocarme que nosotros le otorgamos un mandato a ustedes para esos efectos de que en el fondo ustedes nos arreglaran el tema con Chilquinta y ahí topamos y ahí me quedo ahí me quedo porque no sé si eso se concretó efectivamente el mandato existe y el problema el proyecto no ha tenido nunca un problema técnico el proyecto no adolece ni de ninguna autorización ni ninguna falta de permisos al contrario el proyecto hace rato que está generando lo que ocurre es que efectivamente para poder desarrollar las actividades de conexión hay que incurrir en algunos gastos que son propios de la conexión que son reglamentarios son para seguridad del sistema de distribución y por lo tanto en ese contexto el contrato fue suscrito en los términos en que ese trámite que era el de la conexión era de cargo de la municipalidad y por lo tanto como era de cargo de la municipalidad y ustedes no podían hacer los trámites directamente porque era un trámite engorroso técnico se nos transfirió la responsabilidad de nosotros pero eso no significaba que nosotros teníamos que correr con todos los gastos y obviamente sin ninguna respuesta de nuestro mandante que eran ustedes nosotros partimos incurriendo en todos los gastos o sea el gasto mayor que fue el transformador como lo explicó don Daniel lo incurrimos nosotros cuando ese gasto no es del proyecto nosotros en beneficio del proyecto dijimos para que avancemos vamos a incurrir en el gasto y pagamos el gasto pero en virtud de que con un compromiso que se tomó en octubre del año pasado que se iban a empezar a pagar las facturas fue un compromiso un compromiso que estaba estipulado y estaba corroborado en el contrato y el señor alcalde lo constituyó y dijo si procedamos y todavía discutimos si lo empezábamos a hacer partícipes desde el mes de octubre o desde el mes de noviembre por estos trámites que usted me dice que estaban entregando todos los antecedentes para las conexiones de los mediores y quedamos en que ok no lo íbamos a hacer en octubre porque era muy preliminar que lo íbamos a hacer en noviembre para tranquilidad de la municipalidad ese acuerdo empezó a generar facturas que no se pagaron nunca aún así nosotros en enero de este año pagamos la factura del transformador que son 20 millones de pesos aún así informamos y nunca tuvimos respuesta entonces lo que se genera es que obviamente en el último trámite esta factura de un millón y medio que es lo que falta para la conexión digamos porque está todo listo no tenemos respuesta ninguna ni por sí ni por no del alcalde respecto de qué es lo que ocurre con la condición de responsabilidad contra cual que tiene la municipalidad con el contrato y con nosotros las cartas eran ingresadas por parte por correo electrónico por supuesto Iván tú tienes copia de eso yo no tengo ninguna copia de usted por ejemplo yo mi correo lo veo cada 5 minutos usted tiene mi correo electrónico si no si es que yo no puedo hacer eso por la ley de transparencia y más encima porque efectivamente el contrato me establece un contacto único y yo eso nosotros lo hemos respetado absolutamente entonces para contestar su respuesta para no seguir con el debate efectivamente nosotros hemos incurrido en todos los gastos necesarios y usted me dice qué necesitamos saber si ustedes quieren continuar con el proyecto es así de simple o sea aquí yo no vengo a elegir temas contractuales porque no corresponde estamos haciendo perder el tiempo a toda la gente que necesita mayor información esa información ha estado disponible hace 2 años del proyecto y por lo tanto termino termino con esto para hacerlo más cortito la pregunta es muy simple qué pedimos quieren seguir con el contrato o no los problemas se pueden solucionar y efectivamente si hay que pagar hay que leer el contrato y si corresponde pagar pagamos si no corresponde pagar no pagamos pero el no tener ninguna respuesta el no tener ninguna decisión respecto al proyecto con una inversión de 380 millones de pesos que está prácticamente votada votada en el sentido que no se ocupa porque nosotros estamos permanentemente viniendo a la planta eso significa que definitivamente lo que se rompe son las confianzas entonces hoy día yo estoy parado aquí no debiendo estarlo porque está mi representante que es el gerente general pero estoy aquí porque estoy comprometido con lo que el país necesita con lo que el proyecto ofreció con la municipalidad que fue mi cliente y nunca tuvimos ningún problema hasta ahora yo nunca tuve un altercado con el señor alcalde jamás ni técnico ni administrativo pero cuando tuvimos que avanzar a la conexión final y cuando tuvimos que respetar acuerdos y contrato se guardó silencio eso es yo finalmente yo finalmente quisiera decir que el proyecto no es malo si yo tampoco he dicho que es un mal proyecto o sea en el fondo yo siento que yo creo que tenemos que buscar la solución ver si hay que pagar bueno vamos hay que pagar yo le pido las disculpas del caso si es que no se le ha respondido yo no he recibido la información yo como alcalde ya voy a hacer una una investigación a través del municipio donde están esos correos electrónicos y las cartas que ustedes han enviado que me parece que es lo que hay que hacer y es lo que corresponde hacer lo segundo todas las audiencias por ley del lobby que me han solicitado el 100% yo las he atendido todas y lo pueden ver en la en la plataforma ahora si vienen ustedes sin audiencia y yo no estoy obviamente que no los voy a poder atender pero mi voluntad siempre ha estado de poder sentarme con ustedes a conversar de hecho es más esto que ustedes están viendo que piden venir al consejo municipal y hoy día en la mañana claro empecé a ver hoy dije es la empresa que está en la pil que si hubiera sido un tipo que me quiero correr yo simplemente yo voy y le digo a Marcelo que no los llame y que no los invita al consejo municipal ¿entiendes? yo mi intención como alcalde y yo creo que también el resto de los concejales que le demos una vuelta al tema que lo veamos yo sé que hoy día por los montos que usted da recién obviamente que nos conviene ¿me entiende? porque obviamente pucha nos vamos a ahorrar plata pero tenemos que buscar la fórmula hoy día de no estar pagando a dos empresas distintas tenemos que ver cómo cómo lo hacemos se le paga solamente a usted o se le paga solamente a Chilquinta pero nosotros como municipio es chico por un tema que son son escasas las lucas y lo otro como decía el abogado recién ¿qué respuesta yo le doy a la contraloría después cuando venga a fiscalizar? no puedo estar haciendo dos pagos del mismo producto nosotros somos una empresa mediana no somos una empresa grande no tenemos grandes recursos para invertir en cualquier proyecto nosotros elegimos los proyectos donde nos involucramos con nuestros clientes nos involucramos en esta municipalidad porque creímos que efectivamente los iba a ayudar no fue una decisión económica porque si hubiera sido económica nosotros habríamos tenido resultados inmediatamente no hemos tenido ni un resultado lo único que ha sido este proyecto ha sido inversión no digo gasto porque finalmente es una inversión una inversión que ayuda a la municipalidad ayuda a la ley ayuda a la transición energética ayuda al país entonces así como usted menciona que es una municipalidad chica esto nos une por 15 años son 15 años si 15 años nosotros no tenemos el mínimo respeto el uno con el otro el contrato por muy leguleyo que sea no va a funcionar entonces si hoy día yo escucho que efectivamente el contrato no ha sido no tiene ningún beneficio y que la municipalidad le está haciendo un esfuerzo tremendo de desarrollarlo bueno es muy simple no continuemos entonces si ahora si ustedes realmente quieren nosotros podemos buscar la solución ahora evidentemente necesitamos oxígeno o sea el proyecto lleva dos años parado debiendo haber generado recursos hace rato bueno aquí yo no he escuchado que de los que estamos sentados acá queremos echar esto ya lo ha planteado usted varias veces y la verdad que entiendo que el ánimo no es ese y creo que todos mis colegas el alcalde lo ha planteado también aquí dice conversando se arreglan los problemas y creo que es el camino pero también quiero decirle y quiero refrendar lo que dice el alcalde es una comuna un municipio que el 70% no son recursos que se los genera la propia comuna sino que son aportes del estado fondo común municipal principalmente ya y muchas veces tenemos que salvar el día y aquí tengo una diferencia con usted pero las empresas privadas no están por bolitas de dulce aquí usted viene a ganar plata también y tal como usted lo dijo es una inversión entonces cuando usted dice aquí que es por buena voluntad eso no es verdad los empresarios están para ganar plata legítimamente entonces por favor eso a mí no me lo diga porque no me la compro ¿cuál es la inversión? entonces no pero a futuro es una inversión a futuro ¿me entiende? y yo también estoy de acuerdo porque aquí hay otro beneficio del cual no se ha hablado mucho que para mí es muy importante que tiene que ver con el tema de la eficiencia energética y con la inversión de carácter donde no hay combustibles fósiles o sea en eso yo lo celebro que bueno ojalá que haya más empresas y si vienen a Panqueo y hay sitios donde se puede invertir perfecto ya pero lo otro así así tan dura como usted le dice que es de buena voluntad de que de que ¿cómo se llama? de que están pensando en Panqueo yo lo entiendo también pero es una inversión y las empresas privadas están para ganar plata ¿ya? a futuro ¿ahora no han ganado nada? bueno evidentemente no pero yo creo que el beneficio de ustedes también se condiga con la realidad de la comuna y en eso y en eso y en eso le pido la flexibilidad ¿ya? como empresa privada porque si tienen a la espalda va a poner 300 millones de pesos imagino que hay fondos aquí involucrados inversionistas obviamente bueno imagínese que estamos peleando por 20 millones de pesos ¿ya? a diferencia de 300 que pusieron ustedes bueno es porque la comuna en realidad significa que tiene que sacar dinero de otro lado restarle a otro beneficio a la comuna para poder pagar usted entonces yo ahí como concejal le pido que lleguemos a un acuerdo cierta flexibilidad para darle el vamos a la inversión que den ustedes y también nosotros como autoridades pensando en los vecinos de los vecinos de la comuna ¿cuál es el real beneficio que quería preguntarle a usted? don Daniel ¿cuál es el real beneficio que va a tener la comunidad con este proyecto? prende el micrófono por favor el beneficio se ve traducido en una reducción si es directo es una reducción en la cuenta económica de la municipalidad por lo cual la municipalidad va a contar con más recursos para poder destinarlo a la comunidad o sea perdón o sea la municipalidad descuento solamente la cuenta de la luz energética no el vecino directo por el chiquinto no fue lo que le dijeron a ustedes cuando eran concejales en el periodo pasado eso es bien yo vamos a verlo con el consejo municipal le voy a pedir a los concejales que nos reunamos dentro de la semana para ver bien este tema para que se evalúe si hay que pagar bueno veremos de donde sacamos la plata nosotros como municipio no es la intención mía como alcalde ni menos de este consejo municipal estar en deuda con las empresas no es nuestra intención no es mi intención como alcalde por lo menos yo como alcalde desde que asumí he intentado poder ordenar esto que la verdad no estaba bien cuando llegamos de hecho recién estábamos hablando de una estamos demandados por tres mil y tantos millones de pesos como municipio porque se atrajeron arios de una zona minera en el ex gobierno ¿cierto? estábamos hablando con la zona del agua potable que el municipio le debe cerca de 35 millones de pesos en agua potable o sea no es mi intención de verle plata a nadie yo la verdad quiero que salgamos por el camino correcto que con el consejo tomemos la decisión más adelante si seguimos o si no seguimos con este proyecto si es o si no es rentable para nosotros más que el municipio yo lo veo por la comunidad por la gente de Panquehue ya pero quiero que salgan con la tranquilidad que le vamos a dar una solución al problema de ustedes yo está el jefe de finanza acá vamos a ver de dónde sacamos los recursos cómo cómo lo hacemos para poder salir por el camino correcto como lo dije recién pues aquí la idea es que no es que nos ganemos que nos ganemos enemigos la idea es que podamos seguir con las confianzas que están rotas que están quebradas y yo como alcalde no quiero tampoco andar por la calle con la calle agachada que le demos plata a todo el mundo eso yo no lo voy a por lo menos conmigo mientras yo esté acá eso no va eso no va a pasar ya no sé si quieren algo más agregar para que vamos cerrando este este tema decirles también que por ley del lobby dentro del del valle somos la comuna que está en el primer lugar por lo tanto con eso se los vuelvo a reiterar nuevamente hemos respondido a todas las audiencias que se nos han pedido por el lobby a todas ya así que cuando bien lo decía ahí don Daniel Sema ¿cierto? sí que ha venido un par de veces para acá y que nos lo hemos recibido que lo hemos citado a lo mejor vino en algún momento que no estaba agendado llegó no sé pero por lobby todas las audiencias que ustedes nos han pedido todas se las hemos respondido prende el micrófono Daniel ahí sí la fecha y hora la determinan ustedes no es que yo venga y si ha venido un día para acá cada reunión que yo vengo para acá es porque me han citado una fecha y una hora bueno y ese día yo estuve esperando toda la tarde incluso dije yo puedo esperar todo lo que sea con tal de poder conversar con usted y solucionar el problema ¿y el alcalde estaba o no estaba? perdón ¿estaba este alcalde o no estaba? no estaba no que muchas veces pasa pasa claro yo salgo de terreno voy a Valparaíso a Santiago por eso se lo vuelvo a reiterar estas cosas que son tremendamente importantes se piden por la idea del lobby y ustedes como empresa grande deben saberlo no es un tema de que nosotros le digamos ¿sabe qué? venga tal día a tal hora no quiero extenderme más no le voy a quitar más tiempo yo lo único que le pido es celeridad efectivamente el contrato ya lleva dos años y efectivamente o la inversión produce o no produce como dijo aquí el concejal esto tiene obviamente un beneficio para todos es un contrato win-win pero a nosotros nadie nos obligó y a ustedes nadie los obligó es un contrato entonces démosle la celeridad necesaria para que nosotros tengamos la tranquilidad de continuar y obviamente recuperar las confianzas eso es una cosa y lo segundo es que obviamente dentro de ese esquema nosotros como contrato no estamos autorizados ahí por la ley del lobby nosotros tenemos un contacto que está definido en un contrato que está notariado por lo tanto cuando nosotros pedimos una reunión esa reunión no la podemos hacer a través del alcalde la hacemos directamente a través de sus delegados si sus delegados o su equipo no contesta ya la verdad es que yo no puedo responder por eso pero como le dice don Daniel cuando nosotros hemos pedido por proyecto y por contrato una comunicación lo mínimo que esperamos lo mínimo es una respuesta las veces que se nos ha pedido y que yo he tenido que cambiar agenda se le avisa a la gente por ejemplo hoy día hubo que cambiar agenda hoy en la tarde y mañana por un tema personal del alcalde había gente citada y ya se le ha avisado a la gente que no que no vienen que no vengan se les va a cambiar la agenda siempre se ha hecho de la misma forma ahora si vienen ustedes y me dicen que tenemos que ir a valer recursos al paraíso obviamente yo con todo el respeto que se merecen ustedes yo voy a buscar los recursos que son para la comuna y que tal vez puede que haya pasado en alguna oportunidad pero mire la próxima semana yo les vamos a tener ya una respuesta concreta que es lo que va a pasar con con el tema como se les da una solución como lo dije recién si hay que pagar bueno veremos la forma de pagar si es que está dentro del contrato tampoco nos podemos hacer los locos ya para que podamos avanzar o simplemente se le pone término al tema del proyecto alcalde perdón eso le iba a solicitar que dejemos tiempo digamos concretado tiempo para para que ambas partes ya digamos podamos concluir el tema y así poder avanzar si alcalde breve una consulta al señor acá usted señala que en el eso es solo para conocimiento ya en el contrato está establecido el contacto de ustedes si se refiere al cargo o nombre a la persona porque puede ser que esa persona ya no esté en el municipio pues si el contrato fue firmado hace el correo de la alcaldía no cargo o nombre o sea el precio le digo cuando uno toma una acción o una decisión unilateralmente está sujeto a los correos no estamos sujetos al riesgo porque fue la municipalidad la que puso un cargo una responsabilidad y una autoridad para contestar no estamos dando las comunicaciones no estamos dando las desaciones solo las comunicaciones y cuando uno no tiene esa comunicación de vuelta entonces obviamente lo que empieza a ocurrir es que empieza a pensar de que del otro lado no hay interés más allá de que puedan haber 20 problemas distintos porque cuando uno tiene un problema lo enfrenta y dice mira tengo este problema solucionémoslo porque si eso hubiera ocurrido el proyecto hubiera seguido bajo el mismo tenor y la misma dinámica que venía que era una dinámica muy correcta muy correcta pero a mí me queda la duda y podría resolverlo el abogado es respecto a esto de la ley del lobby yo entiendo que es normativo para todos y no hay excepción entonces a mí me causa cuidado este tema señor alcalde me da la palabra por supuesto señor abogado gracias mire solo una precisión el alcalde sí o sí debe registrar sus reuniones por ley del lobby ustedes a lo que se refieren es a la contraparte técnica claro que con la contraparte técnica ustedes no tienen por qué pasar por ley del lobby claro contraparte técnica administrativa en el fondo me refiero yo a la cara de la municipalidad a quien a quien está designado en el contrato exacto con respecto a esa persona por supuesto que ustedes no tienen por qué pedir una reunión por ley del lobby pero sí con el alcalde y eso hay que dejarlo claro entendemos si lo que ocurre es que cuando uno pide la reunión cuando efectivamente lo que no está ocurriendo es una respuesta porque cuando nosotros pedimos reunión con el señor alcalde es porque ya entendemos que es la última alternativa claro pero estoy seguro que usted dijo de que de que con de que no tenía que pedir reuniones por ley del lobby con el alcalde estoy seguro que escuché eso pero bueno capaz que haya dicho eso yo no estoy diciendo eso digamos yo lo que estoy diciendo es que las veces que nos hemos citado a una reunión no ha sido de mutuo propio eso fue lo que quiero recalcar ha sido directamente relacionado a un acuerdo que nos han puesto fecha y lugar para reunirnos claro y lo segundo que yo le dije se había buen rato fue que que ustedes habían tenido un problema que no era problema de ustedes que es problema nuestro cuál es ese problema que la la contraparte municipal que era don Eduardo León fue elegido en un cargo de elección popular y él hoy es consejero regional y si yo y vuelvo a decir lo mismo yo no estaba preparado para esta reunión pero de lo que recuerdo es que en el contrato se estableció a Eduardo León como la la contraparte técnica claro y perdón claro pero si fuera así respecto al alcalde siempre se va a tener que registrar por ahí del lobby porque una un claro pero independiente de eso usted lo decía muy bien acá acá hay un interés superior que es un interés superior de la comuna cierto y y si la y si el contrato nosotros nos obliga a pagar lo vamos a tener que hacer si no acá no vamos a no vamos a tirarle cierto el cuello a un animal para que parezca otra cosa y obviamente claro acá acá se va a cumplir y como corresponde si es que corresponde cierto pero y para finalizar al alcalde y por eso también le había pedido la palabra a mí me queda una última duda si si qué es lo que falta para que aparte cierto de pagar esto que ustedes nos señalan cierto que bordearía los 20 millones de pesos qué es lo que faltaría para que ya se apretara por decirlo de alguna forma coloquial un botoncito para que ya empezáramos a inyectar la energía al sistema y y nosotros ya tengamos esta esta rebaja qué es lo que falta para eso pagar claro aparte pagar no falta nada más ya 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 usted me instruye entonces en la semana no se nos vamos a juntar con el consejo y con usted porque yo soy abogado externo yo no yo no acá no hay una dirección jurídica hay como bien decía el alcalde ya varias veces este es un municipio pobre acá no hay dirección jurídica yo soy un abogado externo vengo acá cuando hay reuniones cuando hay cosas así como como hoy cierto un consejo donde tenía que informar varias cosas de hecho esa demanda que que estamos enfrentando pero nosotros nos nos vamos a reunir al alcalde en la medida que usted me diga y le echamos pie a esto porque claro si 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 ha habido un problema de desinformación de falta de comunicación y que han estado mal los canales de comunicación hay que arreglarlo cierto y y darle darle pie gracias señor alcalde disculpe una pequeña acotación mi nombre es Diego me me presento sobre todo dirigido a usted señor abogado el comentario la verdad que nosotros para venir hacia acá estudiamos mucho el contrato y el mandato del que hemos hablado que es el mandato en virtud del cual se tiene que reembolsar lo que la empresa gastó para poder comprar este transformador y realizar las adecuaciones que había que hacer ya entonces nosotros si creemos y hemos revisado lo que dice literalmente el contrato independientemente del tema de la ley del lobby de las comunicaciones lo que dice el contrato lo hemos cumplido al pie de la letra en ese sentido ya entonces la la petición además del pago de las facturas es idealmente tener un interlocutor con el que podamos comunicarnos en forma fluida en caso que esto se tome la decisión de poder resolver este tema de tener una comunicación fluida y una para que se recuperen las confianzas y el tema se pueda inyectar y que vuelva vuelva a su curso normal y lo segundo que es lo que además encima yo no sabía la noticia de la demanda es que el término del contrato no es solamente el término del contrato es retirar los paneles es intentar obviamente recuperar la inversión que la empresa realizó y eso usted lo sabe mejor que yo es mucho más caro que pagar las facturas que están pendientes por último conversar la forma de hacerlo y empezar a desarrollar el proyecto es carísimo y no solamente en cuanto a montos que de sí es muy caro sino que también en cuanto al esfuerzo y la cantidad de horas de trabajo que les va a quitar a ustedes que están en sus labores del día a día en tener que dedicarle a este tema recopilar antecedentes que dijo que no dijo o sea es súper engorroso es mucho tiempo entonces eso es lo que quería transmitir disculpe mire yo creo que esa parada de estar sacando los paneles de estar sellando las cosas yo creo que va a ser lo último a lo que vamos a llegar aquí yo yo la verdad que tampoco tengo la intención ni las ganas de que eso ocurra aquí se los vuelvo se los vuelvo a decir nuevamente se los vuelvo a decir sí lo que pasa es que creo que no creo que no fue el mejor contexto ni tampoco creo que fue el mejor escenario este de que nos juntáramos acá debimos habernos juntado en otro lado y no en el consejo municipal pero bueno ya fue la próxima semana les vamos a tener una respuesta como lo dije yo recién si hay que pagar como le dijo el abogado si están dentro del contrato tenemos que hacerlo somos un municipio pobre pero honesto pobre pero honesto que no se le olvide nunca esa frase ya y yo como alcalde también voy a tomar las medidas dentro del municipio para ver dónde están los correos electrónicos y todas las cartas que ustedes han enviado acá al municipio porque eso no puede ocurrir o sea en el fondo si hay gente que está trabajando acá viene a trabajar pero no viene a esconder información así que eso yo lo voy a lo voy a ver a través de nuestro de nuestro equipo hacer una una investigación y si hay que sancionar a algunos funcionarios lo vamos a hacer ya eso gracias por el tiempo le pido las disculpas del caso si es que les hemos fallado hay cosas que son involuntarias cosas que escapan de las manos muchas veces de uno también como alcalde pero te da la mejor intención mía y del consejo municipal de que podamos avanzar en esto y que podamos renovar nuevamente las confianzas que están rotas y que son entendibles por los demás listo muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau chau gracias gracias no tiene seno más siéntese ahí está el micrófono siéntese sobre el mismo tema o sea ¿cuál tenemos que hacer un acuerdo con ellos? porque tal como lo dijo el jurídico nosotros nos podemos estar pagando doble o sea él habla de un acuerdo yo no sé si eso está en el contrato o no pero ellos no tendrían por qué haber facturado algo si en el fondo nosotros estamos pagando el 100% a Chilquinta o sea ellos qué es lo que quieren que nosotros le paguemos a Chilquinta el 100% y aparte pagarle ahí yo lo que entendí era por contrato que el costo de la instalación del transformador del cambio de transformador que era lo imaginante ellos lo están pagando eso podría ser lo que vamos a hacer nosotros entonces ahora con el abogado vamos a buscar ese contrato lo vamos a revisar ya y si está dentro del contrato que hay que pagar tenemos que pagar no nos podemos hacer los locos sí por si yo pregunté porque hablar el costo mensual no podríamos estar pagando porque ellos igual facturaron octubre noviembre diciembre y me parece que enero entonces por algo que pagar doble no podemos hacerlo porque la Contraloría nos va a costar tarde o temprano pero alcalde aquí disculpe el IVAN lo facturaron cuatro meses y en cuatro meses no tuvimos ni una reacción nuestra si estamos viendo que están llegando facturas de Ancárez cuatro meses y nadie hace nada yo creo que igual ahí hay que preocuparse del tema por eso lo dije recién yo aconsejar yo voy a iniciar un sumario interno un gasto innecesario de activos accionarios voy a iniciar una investigación interna que no suena tan feo como un sumario se nos dice investigación interna dentro del municipio para ver cuáles son las responsabilidades y quiénes son los responsables de este tema o sea aquí si llegan facturas y te dicen que hay que pagar que hay que pagar que hay que pagar que hay que pagar y finalmente no lo estamos haciendo bueno vamos a tener que buscar aquí en responsabilidad no podemos llegar a esto a lo que llegamos recién que la verdad que es un mal rato para todos para la gente que nos está viendo que nos está escuchando cierto para ustedes como concejales para mí como alcalde para todos ya si me permite claro a mí me gustaría saber a propósito de lo que dice aquí el director de finanzas han llegado estas facturas por concepto ¿de qué? porque yo de acuerdo a lo que dice mi colega acá lo que debería llegar son las facturas por la instalación del transformador pero no por la inyección claro entonces y sumando a lo que él dice yo creo que aquí lo que corresponde y para como usted bien lo señala también que no la Contraloría puede decir oye porque están pagando por lo mismo la manera de respaldarnos nosotros como Consejo Municipal es que el director de control entregue un informe sobre este tema porque él es el que nos respalda así que yo solicito que el jefe de control haga su trabajo en este tema ok la semana nos vamos a reunir jefe de finanzas Fernando jefe de control y en base a eso a la respuesta que tengamos de ahí yo me voy a juntar con ustedes también para que estén tanto del tema concejal y lo otro perdone alcalde es claro aquí tuvimos un yo no me acordaba cuando el señor Castañeda dice el SECPLAC que enfrentó una elección popular dije ¿quién? el único que me acordaba yo era el señor Brito lo que pasa es que Eduardo Eduardo fue quien tomó el tema cuando nosotros asumimos el municipio y él claro este proyecto ya estaba andando estaba partiendo y fue Eduardo quien le tomó el pulso y él lo llevaba muy bien bueno luego Eduardo se fue y quedó él como contraparte entonces yo creo y alcalde que sería bueno también preguntarle a él porque él tiene bueno tiene alta experiencia el último breve colega y lo otro que también debería ser el término porque aquí uno de los directivos de la empresa esta necesitaba una contraparte ¿no? aparte del del alcalde que es el jefe ahí que que firma pero necesita una contraparte técnica y obviamente la contraparte técnica debería ser la SECPLAC supongo es lo obvio alcalde yo espero no estar equivocado pero por lo que me acuerdo cuando votamos este proyecto no sé de mis colegas que estaban Vanessa Rurkin Zamora dijeron que la parte de la planta iba a ser gratis la luz y que para el sector le iban a hacer una rebaja o sea igual aquí nombró en un momento de 120 kW a 84 pero después el último el gerente comenta que solamente a la municipalidad le va a tener una rebaja en la cuenta de la luz que también está bien pero yo por lo que me acuerdo no sé si mis colegas también se acuerdan algo era para el sector también para la gente que vivía alrededor también que ya tenía una rebaja pero puede estar en un consejo que buscáramos el consejo alcalde porque en el consejo anteriormente nos decían una cosa y después era otra es que podrían buscar esas actas tienen que haber sido para él los últimos consejos del 2020 pero es verdad lo que dice acá nos dijeron que iba a ser beneficioso para el entorno de la gente que iba a ir a la Pirca y también lo que hacías tú del funcionamiento del estadio todo eso se iba a haber beneficiado claro porque nosotros eso nos formaron en consejo ahora después se hace un contrato en el cual nosotros no estamos y ahí es donde cambia todo después ¿te fijáis? para que veamos bien ya, ok gracias Iván listo gracias avancemos tenemos la empresa acuerdo hay un acuerdo que señala lo siguiente respecto de la solicitud de una patente de alcohol restaurante una solicitud de patente de alcohol restaurante que se para que en rigor es para la caja de compensación que se presenta por CLATURISMO SPA RUTE 77 59941-2 representada por el señor Juan Francisco Montelabarca quien solicita patente restaurante diurno descripción de la patente de alcohol señalada anteriormente corresponde patente restaurante diurno nocturno letra C domicilio comercial para funcionamiento fundo del Encompanomar comuna de panqueo y caja Los Andes la patente habilita el expendio de bebida alcohólica a los clientes que concurran a ingerir alimentos preparados en el local los establecimientos de restaurantes categorizados la letra C el giro principal debe ser la preparación y venta de alimentos y los accesorios el consumo de alcohol para ser efectiva la solicitud y dar cumplimiento a la ley de alcohol es que indica que corresponde al consejo municipal aprueba o rechace según corresponda las nuevas patentes solicitadas se adjunta carpeta con los siguientes antecedentes para análisis y resolución del consejo municipal solicitud de clasificación de patente contrato de comodato caja de compensación de asignación familiar de los Andes y SLA Turismo SPA constitución de sociedad por acciones de SLA Turismo SPA y reducción a escritura pública de acta primera sesión extraordinaria de directorio certificado de vigencia de la sociedad SLA Turismo SPA certificado de antecedentes declaración jurada de no estar afecto al artículo 4 de la ley 19.925 fotocopia del rol único tributario de la sociedad fotocopia de la célula de identidad de representante legal de la sociedad certificado de recepción de obras de edificación otorgados por la dirección de obras municipales de Banquehue certificado de avalúo fiscal detallado comunicación de inicio de actividad en el SAC resolución sanitaria número 943 del 9 de julio de 2021 declaración jurada de inicio de actividades certificado número 76 de emplazamiento directorio de las obras municipales certificado 77 de distancia de la dirección de obras municipales y comprobante de pago de patente comercial en tesorería general por patente en municipalidad de providencia certificado de declaración de trabajadores emitidos por municipalidad de providencia certificado de no deudas por patentes comerciales emitido por tesorería general certificado digital número 1474 por distribución de capital emitido por la municipalidad de providencia ordinario número 95 de fecha 9 de marzo 2023 informe al cole de retén de carabineros panquehue carta sin número de fecha 3 de mayo de junta de vecinos número 5 palomar interior certificado 82 de zonificación de la dirección de obras municipales certificado de capital propio emitido por el contador carpeta tributaria emitida con fecha 4 de mayo de 2023 balance tributario año 2022 inscripción registro de comercio de conservador viene raíz de santiago ya tiene todo ahí está no es nueva no es nueva que pasa que marcelo si que pasa con la letra c la letra c no es limitada no en consecuencia no no afecta como el expendio de alcohol o venta de cerveza de otros eso ya es limitado es un número pero en este caso la c son las restaurantes exacto como es restaurant se puede lo que lo que está limitado hoy día en panquehue lo que nosotros estamos limitados y si ustedes lo saben es entregar una nueva patente de alcohol cierto para la venta de alcohol pero con consumo de alimento como restaurantes si cumplen con todos los antecedentes no hay ningún problema en otorgarlos esas son son ilimitadas ya ok consajalo sandón si de acuerdo alcalde consajala vega de acuerdo alcalde consejal la díaz de acuerdo alcalde consejal samora de acuerdo alcalde consejal bruna de acuerdo alcalde consejal holguín de acuerdo alcalde Gracias, alcalde Vergara, de acuerdo, al consejero Vergara. Su señoría. Sí, su señoría, me dijo Fernando. Ok. ¿Más acuerdos, Marcelo? Sí, sí, sí. Ok. ¿Puntos varios? Antes de los puntos varios, quiero contarles yo, a ver, estuvimos en varias actividades durante estas últimas semanas. El jueves pasado estuvimos en la subterre en Valparaíso, ya, donde nos reunimos ahí con la señora Gloria Mayra, con la jefa de la subterre de la región. Ya, hay varios proyectos ahí que están tan legibles, ¿cierto?, que son para la Comuna de Panquehue, una reunión bastante productiva. También estamos hoy día a la espera de que nos pueda recibir el subsecretario Cataldo en Santiago, también, para poder gestionar recursos para compra de algunos terrenos. Bueno, contarles básicamente que estuvo muy buena la reunión en la subterre en Valparaíso, y hay muchas cosas en las cuales estamos avanzando. Ya, como lo dije recién, hay varios proyectos que están legibles y que hoy día estamos solamente a la espera de que le pongan el botoncito ahí para que sean aprobados para nuestra comuna. Ya, ayer nos reunimos en San Felipe también junto a la gente del MOB, estaba el Ceremi Giannino Riquelme, estaba la gente de Concesiones, ya, y básicamente la reunión se hizo con los alcaldes del Valle y con sus representantes por la ruta 60CH. Esto ya tomó fuerza, esto no se va a detener, esto lo encabezamos nosotros como Panquehue, ustedes como consejales, yo como alcalde. Ya hoy día felizmente se suman el resto de las comunas. Y hay algo súper importante que nos decían ayer, el estudio de ingeniería está hecho para este tramo, ya, por lo tanto, solamente falta meter un poco más de presión para que esto avance como se ve, como está, ¿cierto? Y lo más probable, si se avanza como se espera, que dentro de los próximos meses, tal vez los primeros meses del próximo año, partan los trabajos de las dos vías restantes de la autopista, por lo menos de los 20 kilómetros decían, que finalmente son 24,5 kilómetros entre Iaiquén y San Felipe, que es el tramo que corresponde a la comuna de Panquehue. Ya, es una muy buena noticia. También se pidieron, el resto de los alcaldes pidieron conectividad con sus comunas, al igual que Panquehue, tampoco estamos conectados con la autopista, no solamente Panquehue, sino que San Felipe no tiene un acceso al lado al Puente del Rey, en la comuna de Rinconada, ¿cierto? En Santa María, si vamos hacia la cordillera. Por lo tanto, creo que fue muy buena la reunión. La próxima va a ser durante el mes de octubre y va a ser acá en la comuna de Panquehue, porque lo primero que yo pedí ayer cuando me dio la palabra es que esta reunión debió haberse hecho en Panquehue, pues si nosotros somos quienes estamos encabezando, quienes estamos pidiendo entre el año 2018 y el año 2023 que estamos viviendo, solamente en el tramo de Panquehue, en estos 24,5 kilómetros, han ocurrido 36 accidentes con 15 muertos, que no es menor, ya, en un tramo que es corto y en una cantidad de tiempo también que es menor. Por lo tanto, somos nosotros los afectados. O sea, no ha muerto gente de Panquehue, felizmente. Yo hablo por mi gente, por mis vecinos, pero ha muerto gente del Valle de Aconcagua. Por eso era indispensable que el resto de los alcaldes también fueran parte de estas reuniones y que bueno que se hayan ya involucrado en esto. Se los quería contar. Ya el sábado tenemos el Día del Niño, también a partir de las 2 de la tarde en el Estadio de la Pirca, para que ustedes le puedan avisar, perdón, hoy día se llama el Día de la Niñez, sí, para que no nos vayamos a equivocar, el Día de la Niñez, ya, Niño y Niñas. Entonces, ya, desde las 2 de la tarde vamos a estar con juegos para los niños, hay un espectáculo muy lindo que está montado con magos, con obras de teatro. Vuelve el tren a Panquehue, pero vuelve para los niños en el Estadio de la Pirca, ¿verdad? Vamos a estar con el tren ahí, el tren que estuvo en San Felipe hace un par de meses atrás. Lo traemos a Panquehue en esta oportunidad. Entiendo que desde las 11 de la mañana, Marcelo, vamos a estar por el sector de la Pirca dando vueltas con los niños en el tren. Sí, el tren, desde las 11 de la mañana. Yo creí que el tren del recuerdo venía en el ruido. Desde las 11 de la mañana dando vueltas por las poblaciones y desde las 2 de la tarde ya en el Estadio de la Pirca para los niños que van a llegar, para que tengan también el paseo en este tren que va a estar recorriendo ahí el estadio. Va a estar bien bonito, yo los invito para que vayan a los niños y niñas de nuestra comuna a la celebración del Día de la Niñez en el Estadio Municipal de la Pirca. Y, bueno, nuevamente destacar, felicitar a los funcionarios municipales, a mis compañeros de trabajo dentro del municipio por la tremenda labor, por el tremendo trabajo de este fin de semana con el tren del recuerdo que vino a Panquehue nuevamente. Creo que las cosas, no solamente las flores se las tiene que llevar el alcalde, sino que también su equipo de trabajo. Y aquí yo quiero destacar a nuestro equipo que estuvo trabajando desde, bueno, varios días antes, la gente del Código del Trabajo, la gente que, bueno, que estuvo a cargo de la comunicación con EFE, en el caso de Luis Ponsa, ¿cierto? Ignacio Tapia que estuvo allá también a cargo de la gente. Y todo el personal que estuvo participando. O sea, no los quiero nombrar, sino si se me queda alguien afuera después me va a decir alcalde, a mí no me nombró. Ya, en general, el equipo municipal se pone la camiseta cuando hay actividades que son para la gente. Y creo que el resultado está en la vista, una tremenda actividad. La gente se fue muy contenta. Nuestros adultos mayores se fueron felices. La gente que vino desde Santiago se fue feliz, ¿cierto?, por esta línea de iniciativa. No hay nada más lindo que ver a nuestros adultos mayores felices, contentos, muy emocionados. Hay muchos con lágrimas porque hacía una cantidad de tiempo que no viajaban en tren. Otros que nos contaban su historia, que se conoció con su pareja en el tren. La verdad que mucha nostalgia acumulada. Vamos a seguir en esta senda, por lo menos EFE, y lo conversábamos ese día con la conseja Los Andones y con el consejo Albruna, que estábamos en el tren, con la gente de EFE. Ellos tienen la disponibilidad de seguir viniendo a Panquebo porque les gusta venir a Panquebo, porque las cosas dicen, aquí se organizan bien, se hacen de buena manera. Así que, bueno, esperamos para los próximos meses que el tren vuelva, ojalá que para nuestros niños, porque también se nos ha pedido que los niños quieren viajar en el tren y, bueno, nos vamos a jugar si no es uno, ojalá dos o tres viajes para que todos los niños tengan la posibilidad de poder subirse también al tren del recuerdo. ¿Ya? Eso era lo que yo quería acotar para que demos paso también a los puntos varios. A los jóvenes, alcalde también, jóvenes que no han tenido la experiencia de subirse al tren. ¿Qué podemos hacer con los niños jóvenes? Veamos cómo lo podemos manejar. El tren tiene una capacidad para cerca de 500 pasajeros, tampoco no es tan amplio como para poder subir a todos los niños y a todos los jóvenes solamente de un viaje. Piensa que dentro de Panquegua tenemos mil alumnos, dentro de los colegios de Panquegua. Solamente para los colegios de Panquegua tendríamos que hacer dos viajes. Pero bueno, es un tema que lo podemos manejar, que lo podemos conversar ahí con EFE. Por lo menos está la disponibilidad de ellos de poder hacer viajes nuevamente para la comuna de Panquegua. Este nexo y este convenio y esta buena relación que hay hoy día con el turismo, con los viñeteros, la verdad que ha sido una tremenda alianza. Yo también quiero dar las gracias a los viñeteros en esta oportunidad, ¿cierto? Rodrigo Espinosa que estuvo encabezando con la viñera escorial, con una fiesta maravillosa. La vez pasada lo hicimos con don Felipe Cruz y esto va a seguir, esto no se puede detener. Hoy día Panquegua se está abriendo turísticamente al país. Piensen solamente como dato. Para el Día del Patrimonio quedaron tickets en Santiago que no se vendieron, llegaron cerca de 350 personas. Para este viaje, de este sábado, se vendieron 400 tickets y estaban vendidos así a una semana antes. O sea, eso habla que la gente se pase el dato y dicen, oye, Panquegua es bonito, es maravilloso, las viñas son espectaculares, vamos a conocer Panquegua. Eso es, y eso es lo que nosotros queremos vender al resto del país. Que sepan que Panquegua no es solamente una comuna de pasos, sino que tiene grandes bondades como las viñas, como los balnearios, gente buena, gente de trabajo, ¿cierto? Gente cariñosa. Y fue lo que pasó este fin de semana con esta fantástica avenida del tren a la comuna de Panquegua. Eso. Bueno, Oscar, ¿le faltó algo? ¿Qué le faltó algo? Que le pedían fotos cada rato. Estaba como Rockstar, ¿no? Sí, la abuelita. Pero yo también, se sacó fotos con nosotros. ¿A usted? Usted, ¿quién es? Le preguntaron a Lítalo. Si el concejal... Póngase a la foto, entonces. No, bien. No, la verdad que el cariño de la gente uno lo siente de verdad. Y no solamente de la gente de Panquegua, sino que también de los vecinos que venían desde Santiago. En verdad que fue un momento muy grato el que pasamos el fin de semana. ¿Ya? Avancemos. Puntos varios. Partan nuevas, consejales. Consulta, ¿qué pasó con respecto a un acuerdo que habíamos quedado en el consejo anterior, que iban a asistir la empresa de las cámaras con la Junta de Vecinos? ¿A consejo para explicar lo sucedido? Estuvo la empresa, la empresa se reunió conmigo la semana pasada. Ya ellos habían, efectivamente, por lo que me contó su representante, yo le exigí que no ir al consejo, dice que por tema de trabajo no pueden venir en la mañana. Esa fue la respuesta que él me dio. Yo le dije que eso lo iba a comunicar a ustedes. Y que ellos ya habían finalizado el tema del contrato con la Junta Vecinal y que la señora Presidenta estaba al tanto de eso. Es que por eso será la idea de que conversáramos todos los actores juntos, digamos. Entonces, Loreto debió de habernos informado de esta reunión que iban a hacer en la tarde con ellos y también a la directiva de la Junta de Vecinos, porque a ellos les dieron otro horario. Pero la directiva estaba invitada, no llegó a la reunión. Porque les dieron otro horario, al de la reunión. ¿A qué hora le habían dado? No me recuerdo bien, pero yo solo me preguntaron a mí que iban a venir a consejo, que venían para acá, que todo, había un porcetigo. ¿Cuándo fue el viernes o el jueves, Marcelo? ¿Fue a las 3 y media, parece? ¿Fue a las 3 y media de la tarde? Entonces fue el jueves a las 3 y media de la tarde. Entonces, a ellas les dijeron otro horario y llegaron acá. Voy a hablar con Loreto entonces el tema, porque... Porque ellas querían hablar lo mismo, porque dicen que no reciben el proyecto. Entonces, ¿me fijáis? Lo vamos a ver ahí con Loreto, porque en el fondo... A ver, son plantas del gobierno regional, ya es del proyecto del 7% y del 8%. Yo le pregunté cuántas cámaras se habían robado. Me dice que eran 6, y finalmente no son 6, son 2 cámaras. Lo que pasa es que son 2 cámaras que son con 3 lentes, en este caso, con 3 focos. Ya, una está ubicada en la parte de la entrada de las Patagüas, ¿cierto? Y la otra, por lo que él me mencionaba, está en la calle Bulne, en la esquina ahí, en la calle Bulne, casi frente al jardín infantil aproximadamente. Sí, por ahí. Sí, por ahí. Ya, esas son las 2 cámaras que fueron sacadas. Ahora, la de la entrada de la población, ¿cierto? Esa va a ser repuesta hoy día con las cámaras nuestras, con las del municipio. Y habría que ver la cámara del fondo ahí, cómo la podemos reponer. Pero por eso, ¿la empresa no va a responder por nada? No, no, no va a responder Vanessa. Y las pruebas que ellos tenían, de quién se habían robado las cámaras, ellos las tienen. ¿Pero quién tienen las pruebas? Ellos, lo de la empresa. Sí, él me lo dijo, pues él mismo me lo dijo a mí. Es que por eso es el tema, o sea, a mí me queda, ¿por qué no hicieron la denuncia? Yo estuve averiguando por el gobierno regional, y ellos tienen que hacerse responsables porque no habían hecho entrega del proyecto final. Entonces, volvemos de nuevo a la directiva y... Marcelo, si tenemos a Loreto, a la directiva y a la empresa, en el horario que el señor pueda, para que nos pueda acompañar los concejales también, para que despejemos las dudas, ¿ya? Sí, porque los vecinos insisten en el tema, ¿te fijáis? ¿Cómo? Los vecinos insisten con... Sí, sí, pero lo que me decía, lo que me decía, lo vuelvo a retirar, Vanessa, lo que me dijo la empresa es que la señora presidenta estaba al tanto y que ni siquiera había que firmar un papel, sino que con el solo hecho de ir a la reunión, que estaba dentro del acuerdo, me dijo. Por eso, es importante que nos reunamos mejor, ustedes como consejo, la directiva, y Loreto, que es la encargada también del tema de seguridad municipal. Ojalá la próxima semana, esta semana, estamos copados, yo creo. ¿No? Exactamente. Sí, pues. ¿Nos quedan? Ah, ya. Es un tema. Recuerden que el próximo martes es feriado, ¿eh? No tenemos consejo. Claro. Pero nos podemos juntar nosotros, aparte, ¿sabes? Que ellos digan, claro, nosotros ya quienes pueden venir, venimos. Sí, ok. Ya, por favor, alcalde. Listo. Ya, eso, lo otro, que por favor, si pudiera venir la señora encargada de vivienda, la señora Elvira, con respecto a que uno haga una exposición así bien presentada, en el PowerPoint, ojalá, con respecto a la Casa de la Ribera del Río, y cuáles son los trabajos que se vienen a mediano plazo y largo plazo, aquí a fin de año, con respecto a la postulación de las Casas de la Ribera del Río. Se lo puedo contar, si quiere. Bueno, pero si venga Elvira no hay problema, pero igual yo le quiero, yo le puedo adelantar. O si usted, ¿sí? Yo le puedo adelantar, si quiere, se espera que ahora, durante el mes de agosto, septiembre, se postulen, ¿cierto?, a las 270 familias que están ahí. Esperamos que el subsidio se adjudique de aquí a fin de año y los primeros meses, el próximo año, empiezan los trabajos de la población. La mecánica de suelo se hizo, está buena, no hay ningún problema. Según la última reunión que tuvimos nosotros en el teatro, a la cual yo asistí también, estuve un rato porque tenía otra actividad, se dio a conocer que se va a empezar a construir la Casa Piloto también en el sector. Pero bueno, yo creo que la Elvira y don Jaime Tolosa, ¿cierto?, que es el arquitecto que está trabajando con nosotros, sean parte del Consejo Municipal para que nos puedan explicar, si nos pueden mostrar la casa, el plano, todo lo que ellos tienen ya hecho, para que ustedes también sepan y para que le puedan contar a los vecinos. O bien que venga una vez que ya hizo la postulación, porque ahora en agosto tiene que hacerla. Entre agosto y septiembre se hace la postulación. También podría hacer así, porque ya la realizó y que cuando van a empezar la construcción de la Casa Piloto y todo eso que usted nos dice, ¿no? Ok. ¿Cierto? ¿Listo? Y lo otro, porfa, alcalde, que, pues, si le habrá aquí en Calle O'Higgins, que es camino a la iglesia, está la escuela, desde todo ese trayecto hacia allá hasta el fondo, está bien mal el camino, hay harto evento, por así decirlo. Igual ahí fue faltado hace harto tiempo. Sí, hasta abajo también, hacia la bodega antigua, abajo, perdón, hacia abajo, hacia el establo, también está lleno de hoyos. Claro. Ya, vamos a hacer un oficio, Marcelo, se lo vamos a enviar al director provincial, a Ignacio Manteg, Manteg, el apellido de él, ya, que ojalá vengan a echarle una recarpeteada a la calle O'Higgins, arriba. Que si son muchos, claro, a mí como municipio no es muy rentable, o sea, si son un par de hoyos que hay que ir a tapar, yo puedo mandar ahí, talo que los vaya a ver, ya, pero si son varios, si son muchos, conviene que venga a vialidad. Igual, pongamos que Lita lo vaya a ver, que Lita lo va a hacer, es decir, una vuelta, y si son pocos y los podemos tapar nosotros, los tapamos nosotros. Hay unos como más grandes, otros como más chicos, sobre todo el sector del colegio, al fuera, hasta el jardín que está, por el tema de seguridad, por lo que pasa. Por favor, que lo vea Lita lo, apenas al doy consejo le avisa para que vaya él ahí a... Y en ese mismo sector se había quedado, yo no sé si habrán llegado, se tendrá contemplado más adelante, uno que se necesita contenedor de basura, como frente a la iglesia hay un contenedor, entonces hacia el callejón adentro viven hartas casas. La familia Ibacachas al fondo, ya. Claro, y viven hartas casas, entonces hace poco ese contenedor. Firmé la orden de compra la semana pasada por 15 o 10 contenedores, no me acuerdo cuántos son. Ahí vamos a destinar uno para ese sector. Ahí en esa parte falta uno y otro contenedor de basura allá en el callejón, al costado de la cancha, que también hay uno, pero hacia el fondo vive también harta gente. ¿Dónde vive? Está la familia Ovalle al fondo. Ahí, todo eso. ¿Y el otro contenedor, perdón? Frente a la iglesia. Frente a la iglesia, que ahí siempre se coloca uno para la salida. Ahora, concejala, seamos claros, o sea, tanqueo es largo y es grande. Sí. Y si vamos a comprar 10, 15 contenedores, vamos a intentar poder entregarle a todos los sectores. Ahora, obviamente, si tenemos de más y nos da la capacidad, podemos poner dos más en Viñarrazo, y uno ahí en el callejón acá, ¿cierto? Y el otro, acá en el otro callejón, ya. Pero siempre cuando tengamos la disponibilidad. Ya, pero por lo menos yo sé que van a llegar, esta semana o la próxima, deben llegar entre 10 y 15 contenedores más, que, por ejemplo, ya hay quien también pidió dos más, me parece, que tenemos que ir a dejar. El escorial me ha pedido también. También. Sí, en todos como que ha ido faltando, porque claro, crece la población y todo. Y hay muchos que estaban, que se han ido rompiendo y que los tenemos que ir reponiendo. Ya. Y eso era, alcalde de mi parte. Gracias, concejala. Muchas gracias. Muchas gracias. Concejala Vega. Ya. Alcalde, la luz del parque, de ahí de la población Bulne, a esa altura, aún está apagada. Aún no se han hecho los arreglos. ¿Qué pasa ahí? El parque está encendido, el parque. ¿Dónde está el...? ¿Pero es todo el parque? No, no, es solamente ese sector. ¿Pero no? ¿Cuál es la ciclovía? ¿En la ciclovía? El parque está encendido. ¿Dónde está el...? A mí me hablaron los vecinos y me dijeron que ese sector, ahí donde está la palmera. No, está la palmera, ahí en el sector de... en el pasaje donde vivía, y tú... ¿La bulne para abajo? Sí, por la bulne. Sí, pero en la ciclovía yo... Esa parte ahí está apagada. Sí, está muy oscuro, es verdad. Sí, se olvidó de sus raíces. Aquí estoy... yo le estoy informando al eléctrico para que vaya a verlo. Por favor, alcalde. ¿Qué más? Ya, alcalde, yo el otro día en el consejo pasado, volviendo al tema del que hablé, del tema de seguridad de la población bulne, me hablan los vecinos y me comentan que no ha ido carabineros, no han hecho más ronda, los postes los pintaron aún más, hasta más arriba los delincuentes, las zapatillas aún siguen colgadas ahí, no hay... No hay una... Sacaron las zapatillas y las volvieron a tirar. No hay una visita de parte del municipio para que vean el tema de cómo están esos pasajes, esa población. Pero, alcalde, déjeme terminar, por favor. Tú pides que vaya al municipio. Pero, escúcheme, déjeme terminar. Yo no tengo ningún problema de terreno, Gabriela, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Quieres que yo vaya con un tarro y que yo vaya pintando los postes? Quiero que haga presencia, eso. Ah, ¿tú crees que...? Eso necesitamos que... ¿Tú crees que yo no hago presencia? Yo voy todos los días... Yo también voy todos los días a la población bulne, Gabriela. Yo también voy todos los días, porque yo también soy vecino. ¿Cómo? Y no ha visto, no ha visto los pasajes como están. Yo no quiero pelear, yo solamente quiero exponer lo que los vecinos a mí me transmiten. No me digas que no veo, porque yo voy todos los días a la población, y yo todos los días veo que están pintados, y yo todos los días veo que están las zapatillas abridas. ¿Y qué hacemos? ¿Algo hay que hacer? Yo todos los días mando a sacar las zapatillas. ¿Algo hay que hacer? Hay que dar... Pucha, hay que ayudar a los vecinos, alcalde. Bueno. Hay que demostrar que al final, alcalde, nosotros somos los que fuimos votados por ellos mismos. ¿Qué más, Gabriela? Quiero que me dé una respuesta ahora para que los vecinos escuchen. Necesitamos seguridad en esa población. Hay personas, hay delincuentes que están con armas. ¿Pero el presidente de la Junta de Vecinos, o la presidenta, a las veces que me ha invitado a reuniones, yo no he ido? La vez, sí. La vez que se hizo esa reunión, por seguridad. Háganos esa reunión, no tengo ningún problema. Voy a la población. Pero necesitamos más carabineros. Hay gente... Vamos a tomar medidas cuando alguien esté muerto. Gabriela, pero entiende algo. Carabineros no dependen del municipio. El tribunal tampoco dependen del municipio. Pero si podemos hacer algo. Usted puede hacer algo. Pero si... ¿Cuántos oficios hemos enviado carabineros, Gabriela? Si quiere yo, te los puedo rebotar. No es un tema mío como alcalde que yo no quiera que no vaya carabineros. ¿Entiende? Tenemos nueve funcionarios, de los nueve que andó en la noche. Y si hay un accidente en la ruta, quedamos sin presencia policial. Mira, alcalde. Yo he pasado a las tres de la mañana, dos de la mañana, cuatro de la mañana por acá. Yo no tengo ningún problema en enviar un oficio a carabineros nuevamente. ¿Y está la patrulla de carabineros ahí? Lo siento, pero es verdad. Ahí está. No es un tema mío como alcalde. Si quieres, puedo enviar un oficio nuevamente. Si quieres, lo hacemos en conjunto. Antes que te vayas para que lo firmemos. Ya, ok. Hagámoslo, yo no tengo ningún problema. Pero entiende, no es un tema de este alcalde, ni tampoco de carabineros. No hay contingente. ¿Qué más podemos hacer? No sé, perdón, pero yo he visto carabineros que ingresan por la misma, acá la bulla empieza ahí, se empiezan a entrar por las poblaciones. Yo me lo he topado, Gaby. Quizá a lo mejor no está toda la noche, pero la comuna es larga y grande. No se centra en la pura vida. Se necesita, sí, pero es que hay lugares que son más complejos que otros. Por lo menos este. Hoy están todos muy complejos. El otro día, bueno, pero yo no sé si ustedes se enteraron, yo mandé, bueno, envié un mensaje y les expliqué que en el pasaje, en el pasaje 3 de la población Bulne, hay personas que están con armas. Vamos a volver a oficio nuevamente. Porque encañonaron a vecinos y vecinos que están asustados y que no quieren hablar. Vamos a volver a oficio. Y para mí la seguridad es muy, pero muy importante. Sí, Gaby, pero lamentablemente no podemos actuar, ni carabineros ni nadie, de ir a buscar a una persona. Lamentablemente la ley es para todo el mal. Pero hay que hacer más presencia, por eso hay que hacer más presencia. Carabineros pueden hacer más presencia. ¿Tú crees que los ladrones van a robar delante de carabineros? Vamos a volver a oficio nuevamente. Pero es que hay que hacer más presencia. Presencia, hay venta de droga, hay tráfico de droga en ese pasaje. Y yo misma he visto venta de droga. Yo misma he visto venta de droga a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Vamos a volver a oficiar a Carabineros nuevamente. Y le voy a pedir, si es posible, que si usted quiere que se vayan un carro fuera del pasaje 3, lo voy a pedir. No, no es necesario eso. Que vayan y que hagan la ronda. Que hagan más ronda en los lugares más conflictivos. Eso estoy pidiendo. Me está pidiendo más presencia policial. Lo vamos a hacer. ¿Ya? Lo vamos a hacer. Voy a hablar también con el equipo nuestro de la ronda nocturna, ¿cierto? Que también esté un poco más permanente dentro de la población. Pero ojo, los muchachos de la ronda simplemente están... Yo no he dicho nada de emergencia. Los turnos de emergencia trabajan, pero espectacular. Están para avisar solamente lo que ocurre en la comunidad. Los turnos de emergencia trabajan mucho más que Carabineros. Vamos a avisar. Bueno, esa es su opinión, no es la mía. Es mi opinión, porque yo lo veo. Bueno, bueno, está bien. Está bien. Yo las veces que he pedido el carro policial, ha llegado. Y no para mi casa, no. Sino que yo lo he pedido para otras partes donde me han llamado. Lo mismo hago yo. Y no llegan. Usted es el alcalde, claro que van a llegar. Pero yo pido presencia policial. Yo pido, yo pido y no llegan. Usted también fue escogida, igual que yo, por el voto popular. Por eso lo digo, yo llamo, yo pido presencia policial y no llegan. Ya, vamos a hablar con el suboficial entonces que tenga un poco más de presencia. ¿Y sabe qué? Vamos a hacer el próximo consejo. ¿Para cuándo corresponde, Marcelo? Sería para el fin de semana. Al miércoles, porque es martes feriado. Voy a hacer la invitación y no al jefe de Retén. Voy a invitar que venga el coronel Saavedra. ¿Ya? Me parece muy bien. El jefe de Carabineros, si usted tiene algo que decirle a Carabineros, que se lo diga yo al coronel. Porque usted me dice las cosas a mí, como que yo fuera carabinero. Yo no soy carabinero. Soy el alcalde, sí, es verdad. Pero yo no mando carabineros. No los mando. Yo los puedo llamar y decir, ¿sabe qué? Pucha, tenemos... En tal parte tenemos un problema. ¿Podrían ir a ver ustedes? ¿Podrían ir con el carro? A veces me dicen, sí, alcalde, pero la tienen que hacer en media hora más porque estamos en un procedimiento en tal parte. Mire, alcalde, yo también le voy a decir que hay un puro carabinero con el que yo siempre tengo contacto. No denombre, por favor. ¿Ah? No, no quede nombre porque se puede malinterpretar. Ah, ya, ok. Pero hay uno solo que... Bueno, usted yo creo que debe conocerlo. Usted sabe del carabinero que estoy hablando. Pero el resto no. El resto no. Lamentablemente, no quiero o no... Yo no puedo decir eso. No debería pasar lo que pasó hace un tiempo atrás, que se tuvo que grabar a carabineros que no hacían nada, que estaban ahí estacionados sin hacer nada. La idea es no llegar a eso. No es mi opinión al respecto. Gabriela, pero es que perdóname. Disculpame, Manny, pero yo ando en la calle, yo ando en la noche, ando en el día en la calle, la gente me para, me habla, me habla de la seguridad, me habla de que hay mucho tráfico de drogas. Pero, colega, hay que hacer denuncias, hay muchas denuncias del sector. Demasiadas denuncias. Demasiadas denuncias. Gabriela, ¿cuántos procedimientos ha hecho carabinero en Panquegua? No digas que ninguno. Han hecho varios, muchos procedimientos en Panquegua. Y lo que pasa es que, ya, cuando se hacen, el OS7 ha hecho varios procedimientos. Entonces, Gabriela, no digas que no se ha hecho nada. Ha hecho varios procedimientos, pero ¿qué pasa? Que lo sueltan de nuevo y ellos vuelven a hacer lo mismo. Pero no lo suelta el OS7, lo suelta el tribunal, la fiscalía. Y es lo que hablamos en el Consejo de Seguridad, ahora poco que tú no viniste. Entonces, ahí tocamos el tema de la ronda. A mí me interesa estar en la calle, donde la gente a mí me habla, donde me explica que hay mucho tráfico de drogas que ahora va en aumento, que lamentablemente se detienen y que la fiscalía los deja libres. Es ahí el tema de la fiscalía. Claro, hay un procedimiento a lo mejor. Pero es que hay que hacer más presencia. Lamentablemente hay que hacer más presencia de carabineros. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con respecto a que carabineros van, qué bueno, hacen la pega. Porque la pega sí la están haciendo. Yo tampoco comparto carabineros. Entonces, de repente, lo que pasa es que hay que introducirse en el tema. Los procedimientos que ocurren los llevan harto rato. Hay dos o tres, y ellos, por las normativas que tienen, tú sabes, después dejan uno acá y dos están dando la ronda. Entonces, no estoy de acuerdo con que no se hace la pega, porque la pega la están haciendo. Pero el próximo consejo, vamos a invitar al coronel Saavedra, si no viene el coronel que nos pueda acompañar, el comisario Guzmán, más el jefe de Redempa, que podamos, y en el caso especial la concejala Vega, pueda hacer ciertos los descargos con carabineros. Yo tengo otra opinión, Gabriel, y no es la tuya. Yo siento que carabineros hace el trabajo en la medida, ¿cierto?, que puede hacer con los recursos y con lo poco y nada que tiene. Ahora, ¿la cosa debiera cambiar con la tenencia? Sí, debiera cambiar. La tenencia yo espero que está en el tema del traspaso de los dineros. Estuve hablando la semana pasada con la diputada Flores, ¿cierto?, que está inserta en este tema, para ver el tema del traspaso de los dineros. Y estamos en eso. Esperamos que se les cite pronto y que prontamente partan los trabajos de la tenencia. Nosotros tenemos arrendada la casa para carabineros, a un costado del retén, ¿cierto? O sea, ellos no se van a tener que mover para otro lado, van a quedar ahí mismo. Y yo espero que con la llegada de… porque se sube a 15 funcionarios con un teniente a cargo, van a llegar dos o tres patrullas. Ahí el tema debiera mejorar. Eso, pero la próxima semana, el próximo consejo, vamos a estar ahí con carabineros. ¿Qué otro puntuario tiene, concejala? Eso no, alcalde. Gracias. Concejala Holguín. No sé cuándo me toque. Ok. Concejala Díaz. Bruna, silencio. Concejala. Ya. Algo más dulce. Ya está instalado el punto limpio en Escorial. Gracias por esa gestión. Buena, buena gestión. Lo otro, necesitamos en el sector del Escorial la pasada en la línea férrea. Hay vecinos que estén conversando conmigo porque de verdad está muy mala. Es lo mismo que pasaba en Miñarrasuri, en el sector de Palomar. Ya en la calle… ¿Dónde está la capilla? En la iglesia, ya. Vamos a mandar un mensaje a Ítalo para que vaya a echar una vuelta. Mire, alcalde, yo no quería sacarlo en consejo porque uno habla con las personas pertinentes y lo solucionan. Pero el asunto es que no estaban comprados los sacos de… no sé de qué se ocupa ahí. Entonces, para hacer más rápida la gestión de la compra de esto. Yo había hablado ya con Ítalo de este punto. Con Ítalo Cáceres. ¿Usted tiene que hablar conmigo? No, no, no. No, no. No, en el sentido de que… Se gestionara más rápido como lo que hizo con los hoyos en la calle vieja. Lo que pasa es que si usted me dice a mí, yo hablo con la encargada y ella tiene que comprar al tiro el material. Exactamente. No, yo lo había… Ok, gracias por el dato en todos los casos. Sí, yo había hablado con Ítalo y él me dijo que iba a tratar de gestionar lo más pronto posible. Ok, él lo va a llevar al tiro en línea fea. Por favor. Escorial. Sí. Escorial. ¿Qué más? Mi segundo punto es… no, qué demás. Es lo del consultorio el día sábado. Dos personas también del sector del escorial llegaron a las seis y media de la mañana al consultorio y las puertas no se abrieron hasta las ocho. Y me decía la vecina que de verdad tenían mucho, pero mucho frío, hizo un frío enorme el día sábado. Estaba muy helado, sí. Que si ella me solicitaba si se podía abrir el consultorio a las siete de la mañana para ellos guarecerse solamente, quedarse quieto esperando el número. Sí, pero… ¿Ya? A ver, sí, voy a ver el tema, le pido las disculpas del caso a la vecina si llegaron tan temprano, pero yo creo que no es necesario llegar a las seis de la mañana a buscar una hora al CESFAN. No es necesario porque todos los días están sobrando horas. Mire, yo les voy a contar, estamos hablando semana, ¿ya? Julio Atencio me reporta todos los días de la mañana a mí, todos los días los cupos, ya, que están quedando. La semana pasada, el jueves, a las ocho con dieciséis, ¿ya? Quedaron veintiocho cupos disponibles para los médicos, ¿ya? El día uno de agosto, el día martes, quince cupos disponibles, ¿ya? Miércoles, dos de agosto, doce cupos disponibles, veintiocho el jueves, dije. El día viernes, catorce cupos disponibles, ¿ya? El día lunes, que son los días más complicados siempre, lo veo al tiro por acá, lo veo al tiro, al tiro, día lunes, que siempre son los días más... Ayer quedaban nueve veinte, no, ayer no me reportó Julio. Y hoy día, hoy día fue un día un poco más apretado, a las nueve con siete quedaban cinco cupos disponibles. Por lo tanto, yo creo que no es necesario que el vecino llegue tan temprano al SASFAN a pedir la hora. Y también yo quiero aprovechar que nos están viendo, que nos están escuchando, hacerle el llamado. No es necesario que lleguen a las seis de la mañana. El panqueo hoy día se caracteriza por tener una buena cantidad de médicos, y si no alcanzan horas médicas, los van a atender igual, ¿ya? Voy a hablar igual con Julio, le voy a hacer el alcance, si es posible, que se pueda abrir un poco antes del SASFAN el día sábado, a las siete de la mañana, ¿ya? Para los vecinos que... hay vecinos que simplemente les gusta madrugar y que llegan temprano... No, me decía ella que ella tomó a las seis y media, estaba fuera del consultorio, y cuando tomó hora, ya era veinte para las doce la hora que le tocó a su hija, la más pequeña. Entonces, claro, yo también no me explicaba por qué si tenemos todos los canales como para llegar a tener una hora, había que irse tan temprano. Pero había un caballero también que había llegado más temprano que ella, llegó a las cinco y media de la mañana, me decía la vecina. Fernando, ¿no está Julio ahí? Yo quedaba, yo quedaba así como impactada de que llegara tan temprano a pedir una hora, si nosotros hemos hablado aquí, lo hemos súper recalcado de que siempre va a haber una hora médica para la gente de Panquehue. Y los días sábados nosotros hemos reforzado el tema de los médicos, tenemos dos médicos el día sábado, partimos con uno, hubo un fin de semana que nos vimos sobrepasados, ¿cierto? Yo le di una instrucción a Julio que todos los sábados tenemos que tener dos médicos y así ha funcionado, con dos médicos y no hemos tenido ningún problema. Pero sí me llama la atención que están llegando tan temprano los vecinos a pedir la hora médica. Pero también, qué bueno que salga acá de que va a haber hora para todos y se va a atender. Es que es así y siempre ha sido así. Aquí el vecino, si no alcanza médico, hora médica, lo ve una enfermera en la semana y si lo evalúa. Y si es necesario que lo vea un médico urgente, lo va a ver un médico. Es la orden que yo di a Julio y hasta el día de hoy eso ha funcionado. Y si es necesario que sea trasladado al hospital, es trasladado al hospital. Alcalde, hace tiempo atrás nos reportaban, colega, disculpe, respecto al mismo tema, de los cupos disponibles. Sería bueno que se retomara eso de tal manera que todos tengamos la información. Perfecto. Les vamos a decir a Julio entonces eso. Muchas gracias, colega. ¿Qué más, concejala? Y lo otro que quisiera pedir es la actualización de las páginas web. En el DAEN hay fotos del 2019, el inicio del año 2022. Porque me decían, una señora me llamó y me dijo nuevamente, ¿está el director en el Liceo Panqueo? Y yo así como, no, está la encargada, la señorita María Paz González. Y es porque hay fotos de esta persona todavía ahí. Ok, lo voy a ver al tiro con el encargado de comunicaciones. Sí, él es encargado de la página web también. A ver. Lo que pasa, ah, ojo, el Colegio Panquehue, el Colegio Panquehue, no, eso lo conversamos con el Colegio Panquehue. Ellos tienen una página web que fue creada por el exdirector del colegio. Por lo tanto, él tiene las claves, habría que hablar con el exdirector. Ir a hablar con él para que podamos bajar esa página, ¿cierto? Y que se pueda actualizar en... Fotos y todo, porque dice año escolar, las fotos de él, corridas, todo relacionado con él. ¿Puedo poner oficial, no? Yo creo que esa es la... Sí, página oficial. Y dale fuerte a esa página. Claro. No sé que ya... Sí, mejor sería. Saluda. Nos vamos a ver acá con la gente informática. Hay que verlo ahí con Cristian y con Rafael, debería ser, que son los encargados de informática municipal. ¿Cristian y...? Rafael, Cristian Matamoro. Perdón, Rafael Matamoro y Cristian Maturana. Sí. Maturana, ¿cierto? No. Vázquez Maturano. Cristian Vázquez. Muchas gracias, alcalde. Gracias, consejala. Consejal Zamora. Alcalde, solicité información hace como tres consejos atrás del tema de los exámenes libres. No me llegó la información y ya me enteré que empezaron las clases en Escorial. Tengo entendido, empiezan las clases, están haciendo clases ya, están recolorando lo que están sacando tercero y cuarto, primero y segundo. Pero estas son clases nocturnas de día, ¿cómo es? Empezaron ayer las clases, tengo entendido, ¿no, Charito? En Escorial. Me llegó un WhatsApp que empieza en la clase. Porque está el tema de los exámenes libres también, que era lo que habíamos visto la vez pasada. Esa es la información que nunca me llegó. Y los exámenes libres son que viene el vecino, pide la hora, lo mandan a la Dirección Provincial de Educación, ellos piden dar el examen en Panquehue, les dan el contenido y de ahí le dan una fecha para el examen. Y se toman acá en el Liceo. Y esa era la idea, que ojalá se tomaran todos juntos, que todos pidieran la hora y que se les diera la misma fecha. Pero no sé si habrá alguna empresa externa que está haciendo clases nocturnas. Yo entiendo que en la Pirca habían, estaban en la población Bulne y en la escuela, me parece. ¿En la población Bulne? En la población Bulne. Habían... ¿De la Calera? Claro, que venían de la Calera y que habían un par de alumnos de Panquehue y que estaban tomando las clases nocturnas, pero en Escorial y que partan ahora a mitad de año. A lo mejor empezaron ya. Estoy justamente preguntando. Lo voy a ver con la señora Cecilia Córdoba, le voy a preguntar. Y esa información que necesitaba yo de un comienzo, porque me estaban preguntando, pero no me llegó. ¿Qué más? El tema de las luces, los paraderos, se detuvieron los trabajos, alcalde, porque no hay poste, me dice. El eléctrico. Sí. No hay poste. Y los que pusieron quedaron bastante buenos. Lo que pasa es que... Los que pusieron ahí en Las Patagüas y en el antiguo Cefam. Vamos a buscar la fórmula de poder poner, de poder instalar algo. O sea, si hay que instalar un poste de madera al lado del paradero a ponerle un foco, bueno, veamos la forma de hacerlo. Quedó bueno ese. Porque hay, por ejemplo, paraderos que estaban muy oscuros y hoy día Ismael hizo el trabajo, ¿cierto? Toda la conexión. Pero vamos a seguir, no nos vamos a detener con el tema de los paraderos, de poder ponerle lujo a todos los paraderos de Banquehue. Hay paraderos que están más complicados porque tenemos que atravesar la carretera con el cable, pero lo vamos a hacer igual. Hay otros que están más fáciles porque están al lado del tendido eléctrico. Es cosa de poner un poste si no hay y poder poner un foquito ahí en el paradero. ¿Ya? Pero lo vamos a seguir haciendo, concejal. Eso no, muchas gracias. Gracias. Concejal Buruna. Yo y un alcalde. Gracias, concejal. Concejal Holguín. Yo un tema, alcalde, que lo planté hace un consejo atrás y estoy preocupado. Tiene que ver con el tema climático. Voy a seguir con esto. Y creo que si todo está en lo correcto, espero que no sea así, pero aparentemente vamos a tener un verano muy distinto a lo que hemos tenido. Y creo que tenemos que tener un plan. Y eso es lo que, a eso apunto yo. Porque si las temperaturas son altísimas, van a sufrir los adultos mayores y los niños. Y evidentemente va a haber peligro de incendios, que es lo que hemos visto los últimos veranos. Por lo tanto, creo que ahí hay que hacer una campaña de prevención en estos dos ámbitos. ¿Ya? Y sumado a lo que dice mi colega aquí, Gabriela, a ver, ella planteó un tema que no es menor y que tiene que ver con la justicia, porque aquí hay auxiliares de la justicia en lo que es el sistema de justicia chileno. Y los auxiliares de la justicia son PDI y carabineros. Y los que están actuando aquí es, básicamente, es carabineros y, bueno, eventualmente la PDI, que es un trabajo donde no se ven. Bien, ¿dónde está la falla? En el sistema judicial. Y es que la gente, los ciudadanos, nosotros, con esto de que se genera esta famosa, que al tiempo atrás se señalaba como puerta giratoria, donde la gente veía que un carabinero metía a un delincuente al carro policial y se iba y el problema estaba resuelto. La verdad que no es así, porque ahí entra el sistema judicial y el sistema judicial, si no tienes una denuncia, ¿ya? Lo único que van a hacer es contatar lesiones, va a estar detenido un tiempo y si llega ante un juez, el juez va a decir, bueno, aquí delito común, no sé, váyase. Entonces, aquí creo que nosotros como autoridades no solo tenemos que apretar a carabineros y PDI, sino que también hay que hacerle un llamado al encargado de la justicia a nivel provincial. Y si no pesca el provincial, bueno, hay quien más arriba, al regional. Porque la verdad que esto, ¿qué es lo que está generando? Desconfianza, temor en la gente y campo libre para los delincuentes, ¿ya? Y aquí creo que hay que enfrentarlo con las herramientas judiciales que tenemos, ¿ya? Y donde hay uno que está fallando, que es la justicia, y hay que dar nombre y apellido, por ejemplo. Y eso como autoridad deberíamos tener ese dato. El juez o jueza que a X persona lo dejó libre, darle en los medios de comunicación. Este juez lo dejó libre. ¿Por qué lo dejó libre? ¿O por qué la dejó libre? Eso no lo hacen los medios de comunicación, y deberían hacerlo. Porque aquí los que pagan el pato son carabineros, ¿ya? En el sentido de que hacen lo que pueden, y la justicia no pasa nada, ¿ya? Y además, si aquí tenemos un abogado aquí, si me corrige, tienen un incentivo por causa cerrada, ¿o no? Sí, pero es una cuestión estadística, pero no por el motivo, sino que... Por ejemplo, el tiempo se ha ocurrido. Casi siempre, cuando alguien tiene libertad, es por el motivo de fondo. La verdad que Chile tiene unos índices de gente en prisión preventiva y gente condenada de los más altos de Sudamérica, y el problema pasa muchas veces porque una persona... Si una persona es detenida por un robo con fuerza en las cosas, por ejemplo, o con violencia, yo le aseguro que esa persona sea en prisión preventiva. Lo que ocurre es que a veces esas personas son detenidas en robos en lugares no habitados, donde la pena es baja, y si una persona no tiene antecedentes penales, es muy probable de que no vaya a sufrir un día de condena efectiva. Por lo tanto, para el sistema judicial y para el sistema penitenciario, más bien, donde una persona cuesta 800.000 o 700.000 pesos tenerla dentro de una cárcel, no tiene ningún sentido tenerla un mes o dos meses, ¿cierto?, en prisión preventiva, sabiendo que no puede la prisión preventiva convertirse en una sentencia por anticipado. Lo que ocurre es eso. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Dicen, bueno, ¿qué saco yo con tener a esta persona acá en prisión preventiva si puede optar una pena en libertad? Y como la libertad la regla es general y el sistema está hecho para que la gente se reinserte, muchas veces se termina aplicando eso. Y la verdad que debe de ser así, pues si el sistema... ¿La justicia está mala en este país? Está mala la justicia. Sí. No, sí, en eso yo creo que hay acuerdo de todo. Sin embargo, aquí tenemos que... Bueno, nosotros estamos acá por algo. Discúlpeme, consejero, disculpe. Es como la salud. Es como la salud. La base de la salud en este país está mala. Yo ayer fui al hospital, a San Felipe, hospital público. Yo no me atiendo en clínica. Yo voy al hospital público, voy al Cefán y voy al San Camilo. Ya fui ayer a hacerme una radiografía a un pie. Ya, y la verdad que lo comentaba con mi señora con Lorena, porque llegamos al hospital y nadie te da ningún tipo de información. O sea, yo que soy un poco más joven, que a lo mejor soy un poco más puntudo, voy y pregunto. ¿Pero qué pasa con los adultos mayores que llegan al hospital? Y se encuentran con 50.000 puertas. Ya, no tienen a quién preguntar. Partamos de la base. La base es mala. Las personas que están detrás de un vidrio, de un mostrador, se creen dioses. Intocables. Uno les pregunta y te responden de mala manera. O sea, es lo que nosotros hemos intentado hacer en Panquegua. De que eso cambie, de que quienes están trabajando hoy día en la parte pública sean amables con la gente que viene a buscar una respuesta. Porque quienes vamos al Cefán o quienes van al Cefán van porque están enfermos. No van porque quieren ir a ver a los doctores o al dentista. Van porque están enfermos. Y lo mínimo que ellos quieren es que los atiendan bien. Obviamente acá en Panquegua yo lo puedo hacer porque soy el alcalde. Yo puedo hablar con los funcionarios y decirles que el trato cambie, que el trato sea bueno, sea cercano, sea amable. Felizmente hay algunos que han entendido, hay algunos que están en vías de entender y yo espero que entiendan. Pero la verdad que ayer fue espantoso en el hospital. Espantoso. O sea, yo la verdad que yo me ponía en el lugar de los adultos mayores que tienen que ir y con la justicia pasa exactamente lo mismo en este país. La justicia es mala en este país. Y por eso es que estamos como estamos como sociedad y estamos como estamos como país. Porque nuestras bases son las malas. Justicia mala, la salud mala, educación. Si no tienes plata en este país, no tienes una buena educación. Si tu hijo no tiene una cabeza brillante, estás condenado al fracaso. Y si vas a la universidad y quieres hacer una buena carrera, tienes que pagar 500 lucas mensuales, 600 lucas mensuales, que obviamente para la clase media-baja de este país, para quienes son parte de Panquegua y que la mayoría que trabajan en el campo, obviamente no les va a alcanzar. Es una cosa obvia. Por eso estamos como estamos. Solamente quería hacer ese paréntesis, consejera. Ya, alcalde. Yo quiero cerrar mi intervención planteando de que... A ver. Yo creo que todos convenimos que hay un problema de la justicia, sí. Pero tenemos que lidiar con lo que tenemos. Y ahí creo que los vecinos, de parte, en general hablo, necesitan de más herramientas. Por ejemplo, creo que hay que hacer una suerte de... Muchos de los problemas se podrían resolver con mejorar la comunicación. Lo vimos con la empresa que está acá. Y creo que hay que comunicar de mejor manera con los vecinos cuáles son las herramientas y cuáles son los procedimientos que tienen las herramientas judiciales para este tema. Y, en segundo lugar, hay otro tema relacionado con un proyecto, un programa real de prevención en la comuna. Y aquí yo llamo, alcalde, que deberíamos tener en el futuro, si no es posible ahora, en términos económicos ahora, un director o directora de seguridad. Sí, 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 lo vamos a hacer. Con experiencia, claro, y crear un departamento, exactamente, un departamento, y que haya, como se llama, mayor comunicación con los vecinos y los dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil de Banquehue. Y finalizo... Es que justamente yo quería contarles ese tema. El departamento de seguridad pública está creado. Nosotros lo creamos. Hoy día, como directora subrogante, está la señora Loreto Vega, ¿cierto? Porque vamos a ver el tema de un director, porque tiene que hacer cargo de confianza el alcalde, ya, con un grado que también, es un grado que no es menor. Sí, sí. Ya, por eso, es un tema que yo tengo que conversarlo de aquí a fin de año, y yo espero que el próximo año tengamos un encargado comunal de seguridad, ¿cierto? Como lo dije recién, que es cargo de confianza del alcalde, si el alcalde se va, se tiene que ir. Es así, eso es lo que dice la ley, no es que el alcalde lo quiera hacer de esa forma. Por el momento está la señora Loreto encargada del departamento, ya, o de la dirección de seguridad pública, así se llama. ¿Debiera llegar también un móvil nuevo de seguridad dentro de las próximas semanas? Entiendo que ya se licitó, ya se adjudicó y estaban colocando los logos, me parece, y todo lo que tiene que llevar este vehículo que se adjudicó por el gobierno. ¿Ya? Eso, se lo quería mencionar. Sí, qué bueno. Y lo último, alcalde, esto no solo pasa aquí en Panquegua, es un problema estructural de Chile. No hay inteligencia. Aquí falta inteligencia. Falta que se haga investigación. Inteligencia policial. ¿Me entienden? Entonces, aquí hay que apurar. Yo sé que MT Cero, que es un programa que ve el tema del microtráfico, ya, tiene poco personal. Pero creo que debemos obligarlo, y ahí, usted dice que va a traer a, va a invitar a, ¿coronel dijo? Sí. Bueno, aquí hay que comprometer a MT Cero que venga, Panquegua, y que venga de, ¿cómo se llama? Hacer trabajo de inteligencia y se meta. Porque es la única manera, porque si no damos el ejemplo, no damos el, ¿cómo se llama? De señales, perdón. Aquí el campo es libre. Y eso es lo que hay que evitar. Y finalmente, el tema clave, acelerar el tema de las cámaras. Súper importante. Cámara en lugares clave, con participación ciudadana. ¿Están trabajando en el proyecto de las cámaras concejales? Sí, no, sí sé. Eso, alcalde, muchas gracias. Bien. ¿Algo más? ¿Vamos cerrando? Bueno, saludar a nuestros amigos, amigas que nos estuvieron viendo, que nos acompañaron. Gracias, que tengan una linda semana. Nos reencontramos el próximo martes, no, el subsiguiente. ¿Ya? En el Consejo Municipal. Sí, muchas gracias. El martes está cumplido el Consejo Calógen. Gracias, buenas tardes.